por esta vía. Sabemos que originalmente nuestro taller iba a ser impartido de manera presencial con una parte práctica, pero dada la situación que estamos viviendo por los temas del coronavirus, hemos decidido cambiar la modalidad de nuestro taller a virtual, obviando por el momento la parte práctica. El taller se titula Taller para Identificación y Valoración de las Aves como Objeto de Estudio y Recreación. Disculpen un momento, parece que nuestra compañera Ixchel ha tenido algunos problemas técnicos. Me encanta esa introducción, hablando de aves, con ese fondo, me encanta. Esa es una buena introducción. Le vamos a hablar un poquito de eso, de vocalización de aves. Hablando con los buenos A Francis Reyes, muchos lo conocemos como Mac. Francis es estudiante de término de la Licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y este goza de experiencia práctica y de formación individual en aspectos de ornitología. También tenemos a Francis Ortiz, quien igual es estudiante de término de la Licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este, al igual que Francis, goza de una amplia experiencia práctica en los campos de ornitología. Tenemos a Miguel Ángel Landestoy, quien tiene formación técnica en monitoreo de avifauna adquirida a través de talleres de entrenamiento impartidos por Steven Nata y Christopher Friedman. Miguel Ángel también se ha desempeñado como investigador en temas de anillamiento y morfometría en proyectos de la Fundación Moscoso Cuello. Además, este ha realizado cursos sobre la mitología de nuestra isla y se ha desempeñado durante décadas como guía turístico de observación de aves y dado a esto, ha creado en sus viajes y a través de su experiencia práctica una significativa base de datos de imágenes fotográficas de las aves en nuestra isla. Como invitada especial tendremos a Andrea Tomén, gerente de proyectos del Grupo Jaragua, quien ha sido gestora de múltiples veces de proyectos en ornitología y actualmente se encuentra cursando su doctorado en el mismo campo. Señalamos que Andrea posiblemente no nos acompaña el día de hoy y su intervención principal será el día de mañana, por lo que preferimos dejar su presentación amplia para el día de mañana. Esperamos que todos se sientan cómodos y que puedan sacar provecho al máximo de estas horas. Estamos haciéndolo con muchísimo interés de compartir con ustedes. Me dice Isabela que Andrea sí está hoy. Bienvenida Andrea, es un placer tenerte con nosotros hoy. Les decía, siéntanse a confianza. Esperamos que este taller se desarrolle de una manera dinámica, que puedan interactuar con los expositores y cualquier inquietud, cualquier duda, observación, no duden por favor en escribirla en el chat que estaremos atentos. Francis, te cedo el control. Hola a todos. Como ya me pueden presentar, mi nombre es Francis Ortiz. Algunos ya me conocen de la Universidad de la Universidad de México, me han visto por ahí. Yo, antes de todo, ¿se escucha bien? ¿Hay problemas con el audio? Sí se escucha. Ok. ¿Se escucha bien? Perfecto, muchas gracias. Pues nada, como les decía, yo les voy a estar hablando de lo que son, qué son las aves, las características más relevantes, adaptaciones fisiológicas, hablaremos un poco de la historia evolutiva, el vuelo, y entre otras cosas. Pues nada, nada que agregar, vamos a empezar rápidamente. Entonces, ¿qué es un ave? Vamos a hacer esto un poquito más interactivo, por lo menos que ahora al inicio. Me gustaría escuchar las definiciones de ustedes, qué definiciones tienen de lo que es un ave. Algunos se animan. Algunos se animan. Vamos, chicos, que no hay preguntas ni respuestas incorrectas. Vamos. Bueno, el objetivo de esto en verdad era ver todas las, o pueden apadecer muchas definiciones de lo que es un ave. Pero vamos entonces directo al grano. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un ave es un animal vertebrado o víparo, en huevos, en medio externo, para completación y desarrollo, de respiración pulmonar, sangre de temperatura constante, pico córneo, cuerpo cubierto de plumas, con dos patas, con dos patas como extremidades posteriores y dos alas como extremidades anteriores, aptas por lo común para el vuelo, no en todos los casos, y que en estado embrionario tienen amnios y avantoides, son un huevo amniota. Después de cada slide, yo voy a dejar una pequeña pausita por si tienen alguna pregunta. Ya, ese sería el momento. ¿Alguien habló? Bueno, entonces vamos rápidamente, seguimos, empezamos a hablar, vamos a empezar a hablar de las características, o sea, esas características que hacen que un ave sea un ave, y vamos a empezar por aquella característica que es inevitable ver cuando nosotros vemos un ave, que es, a ver, esta característica que son las plumas. Las plumas son estructuras carotinosas que recubren la piel de las aves, las plumas tienen función termorreguladoras, también son sumamente importantes para el vuelo, que le dan aerodinamismo al cuerpo del ave, y producen y son participativas en lo que es la fuerza de sustentación. Entonces, las plumas, como aquí, se compone de un cálamo, en el eje de la pluma, en la parte más proximal, se encuentra lo que es un cálamo, un cálamo, perdón, o cañón, este tiene dos ombligos, uno, un ombligo basal, un ombligo basal, por donde, que está conectado a la piel de las plumas, directamente al cuerpo del ave, por aquí es que la pluma recibe los nutrientes necesarios para tu desarrollo, y un ombligo, un ombligo distal, que se define como donde empieza la porción laminal de la pluma del ave. Esta porción laminal se le conoce como estandarte o vexilo, eso es lo que vemos acá, en inglés se dice B, bueno, el estandarte o vexilo, tiene dos partes, está la parte plumosa, que es aquella donde las ramificaciones están más desordenadas, como se puede observar en la parte de abajo del estandarte, y una parte, llamada parte plumosa, plumasia, o penase en inglés, es donde las ramificaciones están más juntas, y esta parte se ve más sólida, más resistente. La porción laminar sale de lo que se conoce como el raquis, que es en el eje de la pluma, es la parte distal, que está envuelta por lo que es el estandarte o el vexilo. Entonces, el estandarte o el vexilo se divide también en ramificaciones, de él, esas pequeñas ramificaciones se le llaman barbas, las barbas también a su vez se ramifican en lo que son bárbulas, y estas bárbulas tienen lo que se conocen como ganchillos o barbicelas, cuya función es agarrarse de las ganchillos de las bárbulas próximas para darle esa, para hacerla firme, o sea, para hacerla firme, y darle esa sensación de esa solidez, que necesitan las plumas de las alas. Entonces, según sea su estructura, posición y función, existen diferentes clases de pluma, como podemos ver acá. Están, que son las plumas de contorno, estas son las plumas que observamos externamente, en las aves adultas, son plumas con un raqui desarrollado, largas y ordenadas, tienen funciones termorreguladoras, y también sirven para aerodinamizar el cuerpo del ave en el vuelo. Tenemos los que son las plumas de vuelo, estas son asimétricas, flexibles y ligeras, pero muy resistentes, ya que contienen muchos ganchillos en las aves barbicelas, que al sujetar bien las barbas, hacen que sea un plano sólido, para soportar la presión del ave, esas son las principales, las partícipes en lo que es el vuelo. Estas se dividen en, plumas del ala, las plumas del ala, se les llama remera, porque simulan, o sea, empujan el aire como hacen los remos en el agua. Una característica de las plumas del ala, es que a diferencia de las otras plumas, estas plumas están incrustadas directamente de lo que es el hueso, y se dividen de acuerdo a la parte del hueso donde están incrustadas. Por ejemplo, tenemos las remeras primarias, que están incrustadas de lo que vendría siendo la mano del ave, y las remeras secundarias, que están incrustadas en lo que vendría siendo el antebrazo o urna del ave. Otro dato de las plumas, en general, se me pasó, es que el conjunto de todas las plumas se le llama plumaje, primero, y un dato es que las plumas tienen terminaciones nerviosas, al cortarlas, el ave siente dolor. Siguiendo con el tema, están lo que son las plumas de la cola. Las plumas de la cola se les suele llamar rectrices o timoneras, porque funcionan como un timón. Estas son partícipes en lo que es el maniobreo del ave, en el aire, el freno, en sí, y nada, estas se encuentran, están incrustadas en los músculos del picostilo, la parte más, las vértebras caudales del ave. Y, vamos a ver, aquí podemos ver las remeras, se denumeran de derecha a izquierda, las remeras primarias, perdón, y las secundarias, de izquierda a derecha. Las primarias van de, de nueve a, pueden variar de nueve a doce, y las secundarias, como son las partícipes en lo que es la fuerza de sustentación, las principales, las protagonistas. Estas varían de entre ocho a treinta y dos, siendo más numerosas en aves planeadoras. las alas rectices, las plumas rectices, o timoneras, se enumeran del centro hacia adentro, como vemos en la imagen, iniciando con, con las del centro y, y del centro hacia afuera. Entonces, estas plumas, están cubiertas, por un tipo de pluma de contorno, que se les llama coberteras, plumas coberteras, cobertoras. Estas se nombran, enumeran según su, su posición y su tamaño. Como vemos acá, no puedo, que como vemos acá, las coberteras grandes del alas, del ala, de las plumas primarias, vemos coberteras grandes, de lo que es la, las plumas secundarias, coberteras medias, coberteras pequeñas. En las plumas de la cola, se les llama, supracoverteras caudales, y las que se encuentran debajo, infracoverteras caudales. Una duda por aquí. Continuamos. Entonces, seguimos con, las plumas, semipluma. Estas son plumas intermedias, entre las de contorno y el plumón, tienen un raque más largo, que es la más larga de sus barbas. Están libres y desordenadas, y, y, y comparten, y tienen la función de, de ser un aislante térmico. Un ejemplo de estas plumas, se puede observar en, en la garza de rizos, la greta tula, como así, esas garzas, esas plumas que le dan, el nombre respectivo. Otro tipo de plumas, es lo que se conoce como el plumón. El plumón no tiene raquís, o es muy corto, tiene la barba libre, desordenada, suave. La función es evitar la pérdida de calor, y está especialmente desarrollado en aves acuáticas, donde funciona como flotador, sirve para la flotación. Hay, tres tipos de plumones. Están los plumones natales, que son, esos plumones que, que tienen, las aves al nacer. Un dato curioso es que, nuestra ave nacional, la ciguapalmera, no, no posee plumones, al nacer. Ese tipo de plumas, también se hacen abrigos, almohadas, etcétera. Y, seguimos. Otro tipo de plumón, es el plumón de cuerpo. Este se suele observar en aves adultas, debajo de las plumas de contorno. Y, hay un, un tipo de plumón especializado, se le llama el plumón polvoriento. Este plumón de crecimiento continuo, se desintegra en la punta de sus barbas, creando lo que es un, un fino polvo, que las aves usan para el acicalamiento. Y, esto está presente en citácidos, secotorra, fericos y, perdón, fericos, sí, y, y en garzas. Seguimos con otro tipo de plumas, este se le conoce como cerdas o bigotes, podrían decir. Son un raskis prácticamente desnudo, con alguna que otra barba. Están casi exclusivamente en la región de la cabeza y la función de ellos principalmente es sensorial. Se ve mucho en caprimulgiformes, o sea, aves especializadas también en la caza de insectos, como vemos acá. Estos bigoticos que le salen. Ahí está. Ahí está. seguimos. Tenemos las filoplumas. Estas son plumas suaves, con barba únicamente en el extremo final. La función de estas filoplumas, también tienen funciones sensoriales. Se dice que, que ellas se encargan de mantener en orden las otras plumas, o sea, se avisan cuando hay una pluma que está desorganizada, desorganizado, o si le falta alguna que otra pluma, ya que, las plumas son sumamente importantes para las aves, o sea, tanto como en defunciones temorreguladoras, como para lo que es el vuelo. Por lo tanto, estas plumas necesitan un cierto tipo de cuidado. Es por eso que las aves suelen hacer mucho algo que se conoce como el acicalamiento. Esto es ideal para mantener las plumas en orden, limpias, y también para eliminarlas de ectoparásitos. Este acicalamiento es posible gracias a una glándula cutánea que tienen las aves, que se sitúa en la base de la cola, o sea, en la base de la cola, que se le llama glándula uropigia. Esta desprende un tipo de grasa que las aves utilizan para el acicalamiento. Y está súper desarrollado también en aves acuáticas, porque esta grasa también les da impermeabilidad para el agua. Entonces, vamos a hablar un poco del sistema digestivo de las aves. Aquí en verdad quiero hacer un poco de énfasis, es más en dos órganos que tienen las aves, muy curiosos. Pero en base a este es el sistema digestivo del ave, en su esófago para el paso del alimento, el proventrículo donde se forma el bolo alimenticio, los intestinos para la discusión, una cloaca, es un conjunto de ahí está todo, está la salida del excremento, la orina, y también están los órganos reproductores. Entonces, los órganos que quería más tocar, es lo que se conoce como el buche, es característico de las aves. El buche es una bolsa muscular a lo largo del esófago. Esto las aves lo utilizan para guardar el alimento. Esto las permite, ellas puedan comer el alimento rápidamente, y lo pasan al estómago cuando estén listos, o si deciden alimentar a su cría, regurgitan y alimentan a su cría. Las aves como las palomas, producen dentro del buche, un tipo de sustancia nutritiva, que se le conoce como leche de buche. Esta leche de buche, la utilizan para alimentar a sus crías. El otro órgano, que quería comentar, aparte de que sabe muy bien frito, es la molleja, que también es muy interesante. La molleja, se compone de cuatro bandas musculares, que mueven el alimento en varios sitios dentro de la molleja, y lo ayudan a triturar el alimento. De hecho, algunas aves, intencionalmente, comen arena o piedras, para almocionarlo en la molleja, para que ayude con la función de triturar los alimentos. Entonces, vendrían haciendo las funciones de lo que serían los dientes en los mamíferos. Un dato también curioso, es que la ave, nuestra ave nacional, la cigua palmera, no posee molleja. Entonces, con lo que se hace, el sistema respiratorio. Es único entre los vertebrados. Las aves poseen pulmones no inflables, relativamente pequeños. Los pulmones de las aves no tienen alveolo, sino que son muchas conexiones, pequeñas túbulos conectados, que se les llama parabronquios, y poseen unos sacos de aire que juegan un importante error en la ventilación, no en el intercambio de gases, ya que este intercambio de gases se hace en los parabronquios, en los pulmones. Normalmente las aves poseen nueve sacos aéreos. Esto puede variar por especie. Entonces, la función de estos sacos aéreos, en verdad es, ayudan a la ligereza del ave, o sea, proveen al ave de ligereza, también mantienen un flujo constante de aire y de oxígeno. Y prácticamente lo que hacen es que funcionan como un tipo, no sé si todos lo conocen, yo no lo conocía, lo que es como un fuelle, es un tipo de herramienta que utilizan para redireccionar el aire, o sea, toma aire y lo redirecciona hacia un sitio. Básicamente, las aves respiran, en la primera respiración, el aire pasa a los sacos aéreos posteriores, cuando el ave exhala, el aire pasa a lo que son los sacos aéreos anteriores y a los pulmones. Cuando el ave vuelve a inhalar, el aire que inhala, se pasan los sacos aéreos posteriores, y cuando vuelve a exhalar, es que el aire de los sacos aéreos anteriores sale por lo que es el pico. Esto hace que las aves mantengan un flujo constante de oxígeno y de aire, lo cual también les facilita obtener oxígeno en ambientes donde hay poco oxígeno. Seguimos. Entonces, pasamos rápidamente lo que es el sistema esquelético. Ellas poseen un esqueleto ligero, eso le permite minimizar el máximo, minimizar el costo energético de vuelo. Las especies que no vuelan, como los piguinos y las avestruces, poseen huesos más gruesos y pesados. Pero estos huesos ligeros, es debido a que las aves tienen huesos, un tipo de hueso hueco, o un tipo de hueso que se le llama huesos neumáticos. que los agentes, también respiran por los huesos. Si tapamos la nariz de un ave y cortamos uno de sus huesos, podemos ver que el ave va a respirar por ahí. ¿Qué pasa? Esta adaptación también viene con un precio, o sea, una herida en uno de los huesos, puede ser por un perdigón o una bala, puede llevar sangre a lo que es los pulmones, causando rápidamente la muerte. Las aves no son las únicas que poseen huesos neumáticos. Nosotros también poseemos huesos neumáticos. Están en la cara y no están conectados a los pulmones, a la cubierta de lo que hablo. Y a saber si son las únicas que estos huesos están conectados a lo que es el sistema pulmonar y a los sacos aéreos. Otra característica de las aves es la fusión de muchas de sus vértebras, lo cual les permite soportar lo que es la presión del estrés que causa el vuelo, el aterrizaje y todo eso. Uno de esos huesos fusionados es la fúrcula, que es la fusión de las clavículas. En lo que es la mano también la tienen fusionada, se conoce como carpo-metacarpo. La paga también, tarso-metatarso. El pigostilo, que es la fusión de las vértebras, las últimas vértebras caudales de la cola. Este pigostilo es el que contiene los músculos de la cola para manejar lo que son las plumas de la cola. La cola en sí. Y también posee un esternón en forma de quilla, que es el punto de inserción de los músculos pectorales que se utilizan para el vuelo, para mover las alas. En aves no voladoras, como el avestruz, el pingüino, este esternón no tiene forma de quilla, sino que está aplanado. Y el sinsacro también, que es una fusión de los últimos huesos toráxicos y parte de las vértebras caudales. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, vamos a empezar a hablar de los tipos de patas. Las configuraciones de las patas. Las aves tienen diferentes configuraciones de patas. Estas arrojan algo de luz a lo que es el estilo de vida del ave. Ahí, vamos a hablar de los básicos, de los tipos de patas básicos, que son el anisodáctilo. Este poseen todos los baseriformes, tienen este tipo de configuración de patas. Los dedos de las patas se numeran iniciando con el dedo menos desarrollado, que se le llama alux. Y de estar presente, suele estar en lo que es la parte caudal de la pata. Entonces, los dedos de las patas se numeran de afuera hacia adentro, iniciando por el alux de estar presente y hacia adentro. O sea, en esta configuración eso vendría siendo una pata izquierda, por así decirlo. Otro tipo de configuración es el didáctilo. Este no posee alux. Este es el que vemos en las avestruces y algunas aves corredoras. El didáctilo lo tienen las gallinas, gallos. Los psicodáctilos son un tipo de configuración para la percha, o sea, las aves escaladoras. Lo poseen los carpinteros. Hay más tipos de configuraciones de patas. Por ejemplo, lo de las aves de presa, como esta águila alpía, tiene un tipo de configuración que se llama isodáctilo, que es de agarre, sirve para atrapar. Nos vemos acá a las presas. En aves acuáticas, como están cubiertas de una membrana para el nado, también se nombran de otra forma. En palmadas, totipalmadas, como en el caso de los patos, semipalmadas y lobuladas, como en el caso de la gallareta, en los lóbulos. Hemos con los picos. Picos son lo que vendría siendo la boca de las aves. Entonces, se posee de un maxilar superior y un maxilar inferior. Comúnmente, están recubiertos de un estuche corneo. Se le llama la ranfoteca. Está hecho también de la misma proteína que están hechas las plumas. al igual que en las patas, hay diferentes tipos de picos. Esto también depende del estilo de vida de las aves. En su alimentación puede variar el tipo de pico. Por ejemplo, tenemos picos especializados en los conos de pino, como el pico cruzado, especializados en peces, como la garza, patos, filtran la comida. Este pico carnívoro, como el de este gavilán, si ven, la forma para desgarrar, arrancar la carne del ave. Más tipos de pico también, monta generalista, chinchilín, insectívoro, más de los petigres, insectívoro de los zumbadores, más dimícolas, que es de los playeros. Y otro dato, un dato curioso, por ejemplo, que tienen los playeros, es una habilidad llamada la ringoquinesis, que es la elasticidad en la punta del pico. Ya que estas aves comen introduciendo el pico dentro del lodo o del musgo, esta habilidad les permite sondear un poco más la zona en el fondo y poder y facilitar la toma de alimentos. seguimos. Otra otra adaptación de las aves es la membrana inquietante, igual que en los reptiles, tiburones, es una membrana que cubre el ojo para protegerlo y normalmente en el vuelo. Entonces, el vuelo. Vamos a hablar un poco de lo que es el vuelo rápidamente, de cómo funcionan, cómo vuelan las aves. Entonces, ¿qué pasa? Esto se debe en verdad primero a la forma estilizada del ala del aves. Esto viene siendo una ala o sea, la forma en paralela. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Debido a la forma del ala hace que en la parte de arriba el aire vaya más rápido que abajo. O sea, ahí se está haciendo se ejercen dos presiones arriba y abajo. La presión que se está ejerciendo arriba es mucho menor debido a la forma del ala que la que se está ejerciendo abajo. Esto produce un tipo de fuerza que se llama la fuerza de sustentación. Se produce por la diferencia de las de las presiones. Eso hace que levante el ala. Esta fuerza tiene que compensar lo que es el peso del ala. Por lo cual esas adaptaciones como los huesos huecos y la forma también esterilizada son sumamente importantes para lo que es el vuelo. Nosotros podemos más o menos sentir más o menos ese tipo de fuerza cuando sacamos el brazo en un vehículo en movimiento. No sé si lo han hecho. Eso es ahí se produce un tipo de fuerza de sustentación también. hay una fuerza de fuerza de fuerza que se produce. Sí. Sí, bastante bien. Perfecto. Entonces, nos vamos a seguir ya. Vamos a hablar en la otra parte que es ya que sabemos que es una aves y las características que hacen que tan especiales. Vamos a hablar de dónde vienen las aves. 11. No, no estamos hablando si vienen del huevo o de la gallina. Aquí no estamos hablando de eso. Vamos a hablar de los orígenes evolutivos. La mayoría de los investigadores sienten confianza al decir que las aves son descendientes vivos de los dinosaurios, un grupo diverso de reptiles que se originaron hace unos 230 millones de años y que se convirtieron en el grupo dominante de la Tierra hasta su masiva extinción hace unos 66 millones de años. Para sembrar las aves empiezan a formarse en principios del Triásico con un clado llamado Arcosaurio. Arcosauria. Este clado incluye a los cocodrilos que conocemos hoy en día y a los dinosaurios. Esto fue a inicios del Triásico. Ya a mediados del Triásico las aves empiezan a diferenciarse de los dinosaurios con el clado de Terópoda, un tipo de clado de dinosaurios. Entonces siguen su divergencia hasta mediados del Jurásico donde ya se empiezan a crear está el clado de para aves que hay específicamente Maniraptora. Aquí es donde ya surgen que vendría siendo aves. Ya en los dinosaurios terápodos ya empiezan a haber características como plumas en algunos casos. Hay fúrcula, dígase la fusión de las clavículas y ya también tienen huesos huecos algunos. Entonces en el clado de para aves ya empiezan a diferenciarse como tal, el primero en notar esta relación entre dinosaurios y aves es Thomas Huxley en los años 1860. Él fue el primero al ver el fósil del ave Arqueopteris, el famoso fósil, fue el primero que habló de una transición evolutiva, o sea que podría ser, esta ave puede ser una transición evolutiva de las aves modernas hoy en día. Arqueopteris es una de las antiguas más famosas, creo que muchos ya conocían este fósil, pertenece mediados del Jurásico. No se sabe si volaba como tal, todavía se discute, así podría ser el que trepaba, pero como ven ya poseía alas y plumas. Hay más fósiles también, este es el más famoso, hay más fósiles de aves arcaicas. Entonces, surge la siguiente pregunta, ¿cuándo surgen las aves modernas como tal? Vamos a ver, hay diferentes, según el registro fósil, los fósiles de aves modernas como tal, pertenecientes a órdenes de aves modernas, se empezaron a encontrar a inicios del periodo terciario en Paleoceno. También, los fósiles de aves arcaicas más antiguas que comúnmente se encontraban a finales del Cretáceo empezaron a desaparecer en el terciario. Lo que se supone es que con la extinción masiva terminaron la mayoría de las aves arcaicas y las pocas aves que quedaron ya se diversificaron en lo que es el terciario. Eso ya un ambiente menos inhóspito, ahí quedaron muchísimos nichos para, lo cual permitió que haiga esta gran diversificación. ¿Qué sucede? Los análisis de comparaciones genéticas sitúan el inicio del origen de las aves modernas a inicios del Cretáceo, sin embargo, no hay una evidencia fósil que apoye esto. El fósil más antiguo que se conoce perteneciente a un ave de un orden moderno es el fósil de Vegabis, un anseriforme, un pato, que fue encontrado a finales del Cretáceo antes de la extinción masiva. Este es el único fósil que se puede decir como tal que pertenece al orden de los anseriformes, lo que fue casi completo, él solamente le faltaba la cabeza. Y, bueno, entonces lo que se dice es, analizando la evidencia genética y los registros fósiles, lo que se sitúa es que el inicio de lo que se conocen como las aves modernas empezó a mediados del Cretáceo y su mayor diversificación, perdón, tarde en el Cretáceo, a finales del Cretáceo, y la mayor diversificación fue ya después de la extinción masiva a inicios del Terciario. Las aves modernas como tal se unen bajo un clado llamado Neornites, que significa nuevas aves. Este clado posee cerca de alrededor de unas 10.000 especies y este clado se divide a su vez en Paleognathus, significa Mandíbula Antigua, esto incluye en las aves no voladoras como avestruces, emúes, acasuarios y los Neonatos, que significa Mandíbula Nueva. Aquí ya es que están todas las otras aves, los paseriformes y los gallos, etc. Si alguna duda está aquí. si no hay más nada que agregar, si nada más tiene ninguna duda, yo acabo la primera parte dándole paso a a mi compañero Mac, que va a seguir hablándoles, va a hablar un poco de taxonomía. Muchas gracias por todo y hablamos en un rato. Mac, te doy la pantalla. Un momento, por favor. Gracias. 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 ¿Se puede ver la pantalla correctamente? Sí. Bien. La parte de clasificación y taxonomía es una de las más tediosas. Al igual que en otras áreas de la biología, la clasificación y taxonomía es algo que vive cambiando constantemente. Quizás no año tras año y quizás los cambios no afectan siempre a especies que llegan aquí a la isla, pero sí son cambios que ocurren con frecuencia y si ustedes tienen algunas de las guías impresas se darán cuenta de que ya hay algunos nombres que están desactualizados. Pero de todas formas, vale la pena aprenderse por lo menos los géneros principales de las aves que vienen a la isla no solo por la parte de la taxonomía y la filogenia sino por lo que por la ayuda que ofrece esto para identificar otras aves. Del grupito de aves centrales que uno se aprende va a necesitar identificar otras que no vea diario o alguna vagante. Por lo tanto hay que saber agruparlas a un grupo lo más amplio posible para que sea útil. Aquí a la isla llegan entre 280 y 300 aves o se han reportado al menos 300 a 280 aves y aproximadamente un 10% 31 de ellas son endémicas. Aquí lo que vamos a ver de forma rápida los principales órdenes de las aves de la isla. Empezando por los anxeriformes que podemos llamarle que tienen forma de pato la mayoría son los patos los gansos los cisnes no tenemos especies endémicas pero si tenemos una muy peculiar la de endrosigna arbórea que no debería tener fin pero bueno se pasó eso. Los otros que también parecen patitos son los podisiformes y luego tenemos los galiformes que aunque decidí no poner una imagen de los pollos porque ya todo el mundo ha visto un pollo ahí es donde entrarían estos también. Son animales que se ven pesados la mayoría ya no de los que tenemos en la isla la mayoría no pueden volar porque son aves domésticas y algunos tienen forma o apariencia bastante primitiva miren por ejemplo que la guinea parece un casuario miniatura en fenicóptero reformes en fenicóptero y forma solamente está actualmente el flamenco los flamencos proquelariformes son aves acuáticas que suelen anidar en islas alejadas donde no hay depredadores aunque aquí también tenemos el diablotín que sabemos que anida en cumbres borrascosas de la isla petontiformes son las que en inglés se llama tropic birds he visto que se le traduce como aves del trópico podemos decir que parecen gaviotas pero con esa cola larga también aves acuáticas entre los zuliformes yo creo que todos o casi todas tienen que haber visto una tijereta y en este orden también están los bubíes y en pelicaniformes hay muchas familias que uno no esperaría que estuvieran juntos como el pelicano pelicano marrón pero también están las garzas además de las garzas también están las cucharetas y aunque no está en la isla quizás alguno de ustedes ha visto el ave que tiene pico de zapato también pertenece a este orden los axipitriformes son aves rapaces tras cuales se encuentra nuestro gavilán que las aves que tengan los nombres en verde son las endémicas de la isla el gavilán es endémico el guaragüeo no pero también es otro de los representantes de axipitriformes de la isla y los falconiformes igual que las águilas y halcones de los axipitriformes a los falconiformes también se les llama halcones en español por lo menos en esta parte del mundo pero son algunos son más pequeños tienen características hay alguien que está entrando características corporales diferentes en algunos lugares se les llama también falcones para diferenciarlos pero puede llamárseles halcones o halconcitos algunos como el halcón peregrino no es que sean tan pequeños hay gran variabilidad de tamaño por ejemplo la acuyaya es una ave bastante pequeña en relación con los otros de las otras familias por eso en inglés le llaman también halcón gorrión y en los gruiformes están el orden recibe el nombre por las grullas que aquí en la isla no tenemos ninguna grulla pero tenemos rálidos como el pollo de manglar y el carrado en carradiformes también hay muchas familias diversas y mucha variabilidad tanto en estructura corporal como en forma de pico desde los pequeños chorlitos o los zancudos como la viuda los patas amarillas y los charranes columbiformes tiene aves con la que todos deberíamos estar familiarizados como las palomas las tórtolas y nuestra endémica perdiz pequito blanco citasiformes incluye pericos potorras guacamayos estas dos son nuestras endémicas cuculiformes los pájaros bobo dos de estos son nuestros endémicos estrelliformes incluye búhos y lechuzas caprimulgiformes incluye varias aves que por lo menos externamente no se parecen mucho como los chupacabras esos son los que lebebe y otros parecidos pero también los vencejos y los colibríes penceos de de apodide y colibríes que si se pueden posar por ejemplo trogoniformes incluye solamente los trogones coraquiformes incluye a los martines pescadores pero pero también a los todos piquiformes incluye los pájaros carpinteros como el carpinterito de sierra la maroita y nuestro carpintero de la española y en paseriformes entonces es donde viene el problema principal no es un grupo zafacón como protista como le llama el profesor brígido pero si hay muchas aves estas aves suelen llamarse aves cantoras aves perchadoras y hay mucha variabilidad en forma de cuerpo aquí podemos ver un collage un momento podemos ver un collage de todas estas aves que son paseriformes lo que tienen en común todas es que son aves cantoras pero por lo menos una persona que esté comenzando en el área de las aves no se imaginaría que los cuervos y nuestras iguas palmeras están en el mismo orden esto lo vemos entonces rápido de pasada la mayoría de ustedes tienen la guía pero la mayoría de las guías no incluyen esta división taxonómica precisamente porque cambia muy rápido esta parte de la presentación está pensada para eso para complementar las guías que ustedes tienen para ayudarles a organizar las aves y con esto entonces yo le doy paso a la siguiente parte de la presentación gracias a ver si puedo compartir ahí me escuchan y ven una pantalla ¿verdad? sí bien ah perdón bueno ya nos introdujeron magistralmente la compañera en mi caso me vengo siguiendo con la parte teórica un poquito pesada pero vamos a vamos vamos a organizar porque tengamos una noción de lo que se ha hecho lo que se ha trabajado en ornitología aquí en nuestra tan importante interesante isla laboratorio viviente entonces esta tabla prácticamente se explica sola la intención no es hablarle en detalle de cada de cada personaje o de cada personalidad o de cada podemos decir un investigador pero es básicamente la parte histórica de las expediciones que se efectuaron las primeras hasta el siglo pasado entonces empezamos con los San Merindo esto es según investigación por Keith Daroll colaboradores en su checklist de Abresele Española de 2003 después de ahí se ha hecho mucho antes de que tú sigas ¿sí? ¿perdó? Lando no podemos ver tu pantalla se quitó anda vamos a ver ahí sí ahí sí se puede todavía aún no vamos a parar de compartir vamos a ver ahí ahí sí ahora sí ya sí perfecto bien 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 entonces le está hablando imaginándose más o menos pero bueno se requiere de mucho imaginación también en la observación de Abresele así que ya vamos ejercitándolo esta mañana entonces bueno decía aquí ven la tabla que esta tabla tiene la intención de que se explica más o menos sola es un material que se le va a compartir al final del discurso al fin de semana pero no vamos a desglosar por cada personalidad que trabajó la intención es esta ya había indicado iniciamos con el inicio cuando se tienen las primeras la primera evidencia de que hay pero tenemos nuestros primeros habitantes humanos que se conocen de los estadounidenses de otras tribus quizá de los amerindos por portar a los primeros registros en época precologuina quedan plasmados de manualidades y arte trupestre creo que algunos hemos visitado cuevas tenemos muchas cuevas en esta isla y es uno de los detractivos la pictografía el centro límite y todo y ahí se plasma en algunas sábes como el del carrao que le mencionó por suerte malgrisa introducción de algunos grupos importantes así que le va a ser más digerible cuando le hablemos más adelante de algunas especies que podrían ser totalmente conocidas para ustedes entonces seguimos con los primeros los primeros escritos ya con texto castellano no solo imagen nada de eso fue el fray Bartolomé de las Casas en el año 1513 que hace un resumen de los viajes titulados de la historia de las incas también el famoso cronista de indias Gonzalo Fernández de Oviedo en el en el 1535 con su obra historia general y natural de las indias entonces pasado esto duraron más o menos tres siglos de mucha vamos a decir mucha actividad social de problemas políticos la colonia fue abandonada entre otras cosas pero no nos vamos a meter en esos temas así que estos tres siglos casi sin documentación sobre la naturaleza natural luego en la parte francesa de la isla llegan algunos naturalistas como el caso de Rizón publica su obra en el 1660 ornithology sobre francés no ser francés pero que algo se pronuncia ornithología incluye en dicha obra descripciones de tres especies de la isla también otro francés trabajando en la parte indiana tenemos cuyas ilustraciones de aves son pioneras y esto fue resaltado por una publicación posterior más reciente por Alexander Westmore publicando mostrando las imágenes y su valor en la evidencia de la historia natural para la isla entonces tenemos también a Leclerc el jonde de Rufon para 1770 en 1786 estuvo activo como hija la información de nosotros acá de la isla y su obra historia natural de las aves ¿verdad? ahí lo tienen en francés contiene ilustraciones y observaciones básicamente de razones oídas políticas entonces Luis Luis Jempierre Piyelot Piyelot duró aquí más o menos una década fue el primer pero el litólogo profesional o sea como tal no un naturalista sin general sino por litólogo por el recogado todos sabemos lo que la especialidad de la litología ¿no? de la sala entonces él fue el primer de trabajar en la isla pero por inestabilidad de política él no pudo completar su obra pero en Puerto Rico sí él hizo un libro un público o hizo trabajo en Puerto Rico está Augusto Sallet en 1899 en 1851 con un libro con una obra en 1857 Charles Coy va borrando las fechas todo eso y va a ser tedioso ahora en la mañana pero lo tienen básicamente ahí alguna pregunta en particular si le interesa alguna de estas personalidades podemos cruzar un poco más adelante hubo un periodo Chervista también a finales del siguiente pasado en 19 y colecta entonces los miles pescinos para la distribución manantial history esto era como decía estos son expediciones básicamente era venir a explorar para conocer la isla y la fauna la fauna local entonces no se hacen estudios per se de ecología ni nada de eso que sí es conocer lo que hay esto es esto es lo que caracteriza lo que caracteriza esta tabla cronología entonces tenemos también posterior a una inestabilidad política que hubo más por la parte francesa también lograron visitar Luis Abbott muy conocido también de hecho hay varios taxones que llevan su nombre un médico que dejó su carrera va a venir a trabajar aquí se enamoró de la isla de la fauna de su gente y aquí se quedó por un buen tiempo entonces se pudo colectar su trabajo produjo 1.800 pesimones exploró la zona montañosa antes poco conocida se limitaba obviamente por el acceso de una isla muy muy montañosa y no había mucha mucha comunicación en ese entonces se trabajaba más en la parte de las colonias bajas en la parte baja elevaciones bajas entonces tenemos también que en el periodo de ocupación de la isla de 1915 al 24 el cuerpo de la marina de Estados Unidos los marines hubieron exploradores investigadores y colectores ahí trabajando en sinergia como Rollo Beck Sanford y Chapman y produjeron importantes colectas en zonas remotas todavía más remotas que lo que se pudo llegar a vos Rollo Beck ven que llegó a Antipo Duarte creo que había todavía controversia en cuanto a cuál era la montaña de Monsantra para ese entonces que era Lomatina no se sabía bien pero él llegó a Lomatina y pudo conectar varias varios especímenes de especies que resultaron nuevas para la ciencia muchas de ellas son en él eso lo vamos a ver más adelante tal vez entonces tenemos también que en la década entre los 20 y los 70 para resumir aquí cuando es nuestro fuerte hablar de fósiles ya Francis hizo una introducción de la historia evolutiva de la Sá tenemos Miller, Poole, Perigo y Woods que por el tarde llegaron fósiles de la líncia y tenemos el trabajo una obra magna de la litrología que es la de Alexander Westmore y Suertes su profesor en el 1931 que sabe de Haití y de la República Dominicana es un boletín es un boletín de mis pizones y que recorre mucha información numerosa también algunas informaciones ya aunque sean exploraciones pero había informaciones como de nidos huevos pero para esto más contribuyó James Bond y lo vamos a hablar más adelante no podemos dejar de mencionar al famoso botánico sueco Eggman también otro que se enamoró de Tarifense de los mismos aquí hasta fallecer lamentablemente de manera trágica al cliente bastante por la quien de hecho sirvió de guía James Bond el famoso James Bond no estoy hablando del personaje de la película pero es quien inspira a lo mejor ustedes no han oído algo de la historia pero es quien inspira al productor de la obra recibe ella Bond hace investigaciones en la cintura occidental en todo el italiano para empieza en el 1997 hasta el 87 y publica su libro Abre de las cintas occidentales en el 36 luego nuestra querida Ana Veldot creo que han oído hablar de ella hay una guía de campo por ahí producida por ella en espanol la primera en nuestro idioma y con una narrativa genial yo creo que por eso le dejo a ella esta ocupación más precisa por las aves por eso estamos aquí por eso Sergio hablando sería bueno yo creo que las guías todavía aparecen ahí en el museo y ahí de hecho una dedicatoria en el museo para no ver la parte de las aves ella trabajó ella trabajó en ese tiempo en ese periodo en el 64 hasta el 83 y en esta obra de la que les hablo en el 1998 un mapa de distribución un entendimiento con una comprensión de la taxonomía así que como le hablaba más que el tema de la introductoria esto ayuda a uno a buscar las aves a conocerla directamente entonces este es ahora ya esto era todo hay una parte de los trabajos contemporáneos que nos presentará Andrea Tumay mañana en la sábado así que si se requerió alguien que ustedes sepan que te voy a mencionar podemos mencionarlo pero eso son básicamente lo que lideraron ese tiempo y aquí concluyo muchas gracias doy paso a Francis Ortiz de nuevo nuestro otro Francis le llamamos más cariñosamente al otro para confundir adelante colega bueno vamos a compartir yo voy a estar hablando ahora un poco de la topografía para mencionar porque no estaba leyendo el chat ahorita tenía la presentación pero como dijo Miguel no hablamos no abundamos mucho en lo que es la biología las adaptaciones pero para hablarte un poco de la visión de la sal sabemos que tienen unos ojos desarrollados tienen muchos receptores las aves de presa tienen los ojos situados al frente esto le posee le da un tipo de visión llamada visión binocular al usar los dos ojos en conjunto ya que están al frente esto le permite ver las a las presas a distancias lejanas y en cuanto a las aves granívoras no tienen los ojos situados al frente sino que a los lados y tienen una visión monocular o sea ven una imagen diferente de cada ojo esto le amplía mayor el rango de visión lo cual le sirve mucho para para avistar depredadores cercas en cuanto a los tipos de vuelo yo creo que solamente planean y baten las alas ya si hay técnicas de vuelo y maniobra que utilizan los diferentes tipos de aves ya sea para la la caza etc vamos a entrar en lo que es entonces la 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 topo pero fui de y si hay un auditorio por todavía también aquí ¿Qué es la opción? Un poquito. El anillo ocular, el anillo orbital está un poquito más arriba del ocular. Los lores o brida, la nariz, el culmen de la mandíbula, mandíbula superior, mandíbula inferior, el mentón, los auriculares, auriculón. Esto, por ejemplo, en la cigüita tegrina, un auricular característico, el naranja, el color naranja. Entonces son muy importantes las aves migratorias, las cigüitas, las cetofagas. La nuca, la nuca en esta parte de acá. Lista corona bigota, su bigotera. Esta zona de acá, zona que va en la parte de acá. La lista malar, esta línea que sale de acá. Mencionamos la garganta y la mandíbula. Esto viene siendo lo que son las características de la cara del ave. Aquí. Aquí se ven un poco más, la que no mencionamos del cuerpo, que son el obispillo. Está por encima de las coberteras supracaudales. Esa zona de acá. Y el lomo, que ya está un poco más arriba de lo que es el obispillo. Todo viene siendo como parte de la espalda del ave. Lo que es el cuello. Puede incluir también la nuca. El pileo está justamente por encima del ojo. León. Deja de ver más. El pecho. Entre del ave. La zona de acá. Los flancos están abajo del ala. Otra imagen más con la garganta que no hemos mencionado. Deja de ver. Y la área del bigote. Y su bigotera. Esta parte de acá. Es muy importante. Esta se llama la lista malar. Esta rayita que sale por acá. No confundir con la parte de la garganta. Y el mentón, ya lo mencionamos. El Lord. Supralorm. La área super. Esta que está encima de aquí. Del Lord. Este es el Lord. La Supraloreal. Área Supraloreal. Se encuentra un poco arriba. Siento de aquí. Media en el strike. La línea media. Lateral de la corona. La línea media de la corona. Y la lateral. La línea lateral de la corona. La ceja. La media de la uno ocular. El supercilio. El audicular. El supercilio está. Es lo mismo de la ceja. Y a ver. Nunca. Ya lo vimos. Línea poso ocular. Esta línea que le sale de acá. Bueno, creo que en verdad ya mencionamos un poco de la topografía. Vamos a pasar directamente a lo que es el plato fuerte. Que es la identificación. Ahí sí se va a abundar ya. Se va a estar aplicando lo que es la topografía del ave. En base a la diferenciación de las siguientes. De las diferentes especies. Pues vamos a. Paso entonces a Miguel Ángel. Para que entre con lo que es el módulo 2. Y. Ay, pero no lo asunto así. Así. El plato fuerte. Después de la introducción. La larga. No, pero. Teníamos pautado un pequeño receso. No sé si están de acuerdo. Pero teníamos. Un receso de 5 o 10 minutos. Porque. Para no. Para no interrumpir la próxima. Que eso. Para hacerlo de manera continua. Porque es bastante densa. Tiene su hora. Hora y pico. Entonces. ¿Vamos? ¿Vamos entonces? 10 minutos. 10 minutos. Sí. Son las 10 y 29. A ver. Yo puedo seguir. Bien. Pero. No sé si están de acuerdo. Déjenme ponerme. De acuerdo con el grupo. Pero. Quieramos seguir a interrumpirla. Yo creo que sí. Pero lo voy a como espectacular. Todavía ahí. Yo creo que le queda ánimo. Le queda energía. Vamos arriba entonces. Que no veo que se haya retirado nadie. Así te voy a ir para allá. ¿Qué tú dices, Isabela? ¿Estás ahí? Sí. Yo estoy aquí. Yo estoy viendo cuál es la reacción en el chat. Pero. Está bien. Hacemos. Hay emociones encontradas. Ah. De verdad. Hay gente que se opone. A ver. Y ahora. Estamos bien. Ah. Ok. La mayoría gana. Y van dos que dicen que continuemos. Así que vamos para allá. Sigamos. Continuamos. Muy bien. Voy a compartir ahora. Estoy compartiendo. Ya, verdad. Perdón. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí. Ayúdanme ahí, por favor. ¿Se ve la pantalla? Aquí hay unos binoculares. Sí, se ve. Sí, se ve. Sigue viéndose ahora. Que le voy a play. Ok. Soy entreportado. Trata de hablar. Déjame ver el chat. Y a veces cierro el chat con te hablando. Pulpen. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno. Seguimos por acá. Gracias por esperar. Ahora. La paciencia. Ahora vamos a la parte de identificación. Mayormente el enfoque para que tenemos que dar. Perdón. De la gente de tu taller. Hay muchas teorías. Nosotros las vemos. De la universidad. De hecho, la mayoría de nosotros aquí somos estudiantes. A veces queda alguna lagunita, ¿cierto? A veces debemos parte de la clase. Pero a modo de introducción queríamos darles esa parte de la visión. Pero estos son más o menos estructuras que uno puede, que pueden ayudarnos a identificar las aves. Hay varias maneras. Tenemos, vamos a presentarles siluetas también para que nos acostumbramos a ver la forma del cuerpo, el tamaño y todo eso. Que no sea solo detalles, ¿verdad? Eso ayuda mucho. La identificación. Cualquier herramienta, cualquier evidencia que podamos contar en los cascos de la especie. Eso ayuda a su identificación. Y creo que... Uno de los presentes sabe ya. Hay una cosa irregular y todo eso. Pero eso es... Este módulo lo va a... Lo va a... Mañana. De las herramientas usar para los relacionados. Y el estudio de la sangre. Entratando, entonces, estamos aquí. Vamos a esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Como a ver gran íbora. Entonces, bueno. Dejamos subir esto acá. Las aves están presentes en todos los continentes. Habitan una gran variedad de ambientes. Pueden poseer adaptaciones fisiológicas, etológicas y morfológicas particulares. Ya le hablamos algo de esto. O sea, que les permite economizar más allá del ambiente terrestre. Como el aire y el agua. Entonces, ¿por qué le hablamos de esto? Bueno. Entendemos que el primer paso a considerar, como ustedes van a saber, es el de colocarse en el contexto geográfico ambiental. Eso es lo que hay en donde está todo, ¿verdad? En su parte. Obviamente, uno sabe dónde uno está parado. Pero es bueno uno revisar y decir detalladamente, observar alrededor y ver qué hay. Ver qué tenemos. Que si hay un bosque, si hay una laguna cerca. Aparte de tener una mejor idea de nuestro entorno, eso va a decidir cuáles aves podemos observar. Yo creo que descargaron ahí lo que es la guía de esta identificación. Los pampletos, los rechubres, ¿verdad? La mayoría tienen. Es bueno que lo tengan a mano. Porque así se... Ok, perfecto. Gracias. Ojalá que lo tenga la mayoría. Así no. Andamos mejor sincronizado. Entonces, porque de hecho, esas guías hay dos versiones, hay dos tomos. Hay una que es de ave en costera y otra de montaña en interior. O sea, ahí hay más... De eso más o menos lo estoy hablando. Entonces, bueno, el tipo de hábitat decía que era tineratista. Tomando en cuenta que esta definición es un tanto subvertida. A veces, en términos de escala espacial, de tamaño, del minte de cada uno de los ambientes o hábitats. De los ecotonos. Hay especies más adaptables que otras, obviamente, a varios ambientes. Perdón, déjame de esto. También los tengo. Entonces, hay diferentes ambientes terrestres en la isla, como muchos sabemos. Son nueve hábitats principales en un lata, basado en la clasificación del tipo de vegetación, Tolentino y Peña, del 1989. Y a continuación se listan ocho principales hábitats, aliados a la isla de España. No lo vamos a mostrar todos, porque algunos son muy familiares, o sea, no son familiares. Tenemos los nueve hábitats. Vamos a mostrar imágenes de algunos. Tenemos los mangrares salados. Obviamente, si usted tiene una isla, hay mucha costa. Estamos con... Son los demás de mangrave. Y adherir salados en ahí también, porque es importante. Es una humedad de agua salada o salobre. En diferencia del próximo ambiente que sigue, de esos humedades de agua dulce. Conocemos una laguna, hay ciénaga, y usamos una montanosa, cachorra y todo eso, ríos, en el delta, en el yuna. Tenemos también sabanas o praderas, tierras de mutación agrícola. También... Tenemos también matorrales. Matorrales, que son zonas que tal vez fueron bosques anteriormente, pero es un intento de regeneración del bosque. El matorral seco también. Esto lo vemos en muchas zonas bien áridas. Tenemos bosques secos. Y ya, sacando del ámbito de lo que es matorral, que es básicamente arbustos, es una arbustima de maleza, digamos así. Aunque sea ángelana, me oye, me mata con eso de decir maleza. Pero, pero, matorral seco, tenemos bosques secos, perdón. Quedamos ahí. Son ya zonas de árboles bastante altos, de cinco metros, más o menos de altura, hacia arriba. Y los bosques húmedos latifoliados, entre ellos podemos incluir los bosques montanos, bosques anulados, y los pinares, los pescos pinares, dejando abajo hacia arriba, no están en el montano C. Bueno, aquí hay algunas imágenes que nos dan un ejemplo, nos trasladan tal vez, en medio de la ciudad, de esta pandemia, de esta encierra, nos pueden entrar un poco a esas zonas, que es buenísimo, como hoy este manglar de Caño Hondo, aquí dices, a la luna de Cabral, con su vegetación de muchas herbáceas, palustres, vegetación acuática también, en el interior sumergida. Como ya nos habitan muchas especies de aves. También tenemos la sabana, que tiene árboles dispersos, como este que nos lleva acá. Y bueno, el bosque nublado, de cierre de Bauruco, a los altos, a una elevación sobre mil metros usualmente, tenemos esa condición de neblina, de listo y el pinares. Entonces, bueno, vamos a ir al punto de que, ya una vez colocado en un ambiente, definimos más o menos el ambiente, donde estoy en la costa, estoy en el área de humedales o de manglares. Entonces, ¿qué otras razones puedo considerar para visitar las aves? Tenemos aspectos sociales, su comportamiento siempre nos va a decir mucho. Es bueno buscarle la personalidad a la sala. La tiene por especie. Eso puede variar en las poblaciones, pero es bueno, ya tienen un patrón de comportamiento usualmente. Y eso te ayuda a identificarla también. O sea, podemos tratar de ver un poco más allá. Durar, tomarle el cobo, durar un par de minutos con ella, conociéndola ahí. Si tú quieres el privilegio de tener un patio, o una zona, por ejemplo, en nuestra universidad, que lamentablemente no estamos existiendo, pero una zona donde haya muchas aves, o haya aves urbanas, por eso en el caso urbano, ya podemos ir observando ahí. Yo creo que hemos visto ya los cuatro ojos, por las cortorras, que son apuridadosas, por la cigüita, esta cuchita, le decimos, cigüita común, bien fresca, bien atrevida, que piega, bebe agua ahí delante nosotros, así tal. Bueno, para resumir, tenemos aspectos sociales, ellas pueden ser solitarias, como hay especies que de hecho, tienen su nombre científico, el nombre específico, es así, solitario, y la identifica muy bien. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, un playero que se parece con nosotros, me parece en toditos, pero ese siempre está solo, un ladito, en un ambiente diferente. Entonces, andan a verse en pareja, cuando hay época de reproducción, embaldadas, no llevan a las mixtas, o sea, mixtas, especies distintas, que congregan, también van a dormideros, asisten a dormideros juntos, porque son planes de seguridad, de protección, ¿no? Anidamiento colonial también, pueden estar dispersos durante el año, pero en la época de reproducción, que van a anidan en colonias, o sea, en grupos. Esto también le ofrece cierta producción. Entonces, esto también nos da ficta de las especies, que van a lanzarán, entre otras, la sigla palmera, muy conocida por hacer su millón, su colonia ya, su condominio, con varios apartamentos, unas parejitas, muy sociales. Por el forrajeo, también, que es, ese es el jocero, el azar, eso es un cáncer, un cáncer alimento, a eso nos referimos con forrajeo, se le oye muy forastero el nombre, el término. Así que, en esto, ¿qué podemos observar? Bueno, nicho o gerenio prófico, puede ser generalista, generalista, pero es especialista. Dentro de esto, puede ser granívora, insectívora, frugívora, ahí tenemos varios ejemplos, o nectarívora, en el caso de los sumadores, que hay un sumador ahí, una frugívora, y una simua, una herida, y un granívoro, pero muy especializado, de eso, cuando vamos a hablar, dice mucho de las aves, pero de la especie, se ha ido usado ahí, comiendo el piñón delfín, el comer. Bueno, también, ¿qué otra pista tenemos? Bueno, la periodicidad, actividad diurna, nocturna, o sea, sale de noche, sale de día, y una noche ya uno tiene, un espectro menor, todavía de especies, tiene menos opciones, ya uno va ocupando, uno ve un ave de noche, y uno dice, bueno, esto tiene que ser una lechuza, o como decía Mark, hay un chupacabra, que hay realmente chupacabra, le dicen a los cerebelés, y todo eso, creo que no lo conocemos, a ver el plumaje muy típico, así que no se ve, casi en el día, está en la noche activa, y sale de noche. Entonces, hay un buro como este, el cerebelés, que también es activo, es mayormente activo, en el tiempo, en horas que les posibilidades, o sea, al anochecer, o al amanecer. Y el nicho espacial, entonces, trato de corajeo, o estratificación en el bosque, hay especies que usan la parte baja, el suelo, el sotobosque, usan el tronco, usan las ramas inferiores del docel, o la canopia, o usan la copa de las árboles, o a veces arriba. Entonces, eso es importante, hay especies que se seccionan, se particiona bastante bien, en el que ya una vez tomado este en cuenta, podemos también reducir, el rango de opciones, de posibilidades, o sea, de qué especies estamos hablando. Vamos a ir a un ejemplo, bajo el texto, perdón, el ejemplo es, por ejemplo aquí, tenemos, bueno, esto es un escenario, una estampa bastante común, para nosotros, ¿verdad? Porque vivimos en zonas rurales, o ciudades, estos malambrados, un tendido eléctrico, a veces son espalizadas, y vemos, estas si no, estas ahí. Yo creo que alguno de nosotros reconoce, alguna de esas especies. Yo la puse así, de modo, como más reto, para no ponérsela muy fácil, pero yo creo que, muchas dicen lo que son, por su forma. Entonces, creo que eso va a ser, un ejercicio, una tarjeta, para terminar, de que se puede, de que se puede, de que se puede, de que se puede, cuáles son. esto, las presentaciones, de que se puede, a la superficie, a veces no, no podemos hacerlo, otra expresión, no puede hacerlo, es fácil. Y no solo que corrajean aquí, porque algunas de los que están ahí, es, esperando, por ejemplo, el hecho y comida, la paloma, ya, 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 transcorrajean ahí, como el caso, el caso de aves rapaces, que usan esto, que tienen un amplio, rango visual, pueden entonces, abalanzarse sus pesas. Y esto, esto, estos sitios, nos ayudan a practicar, como decía, en la ciudad, no puede empezar con, con aves así fáciles, porque están ahí, o sea, no están ocultas por la vegetación, ni nada, se están, se están mostrando muy bien, están vocalizando, te dicen lo que son, así que, eso es bueno, buena curva de aprendizaje, buena ecuática, en la ciudad, sin interés. Entonces, también tenemos, eh, el comportamiento, algo importante, de la territorialidad, que tiene que ver, con esos aspectos sociales, si es solitaria, si es pareja, pero, hay, hay casos extremos, no se me movieron, algunas, perdón, no se me movieron, algunas dispositivas, pero, se me movieron, se me movieron, nada, la aplicamos, siguen viendo, en la pantalla, este, ven la pantalla, ¿verdad? ven, cuatro aves, o sea, dos aves, dos aves, vemos una ave territorial, que es una de las que está, posada en el salón, famosa por, por ser agresiva, no solo con un miembro de su propia especie, porque ellos se organizan territorialmente, pero, cualquier otra ave que pase cerca, aunque sea grande, ellos, la van a atacar, ese, de hecho, el género es tiranus, que ustedes saben, porque en inglés, Kimber, es una ave rey, es el tigre, el famoso tigre, atacando un fuego, entonces, cuando vemos una ave así, usualmente, persistiendo, volando lejos, cayendo en el mismo tazo a otra, ese tiene que ser tigre, más tarde, ya él dijo lo que es, entonces, eso quería explicar, bueno, cómo esto nos ayuda a identificarla, bueno, otros aspectos de comportamiento, se usa mucho la vocalización, las aves, son famosas por sus cantos, ¿verdad? La conocemos básicamente, por sus cantos, su tema escolar y un poco de voz, el canto es importante, la mayoría de las especies, poseen repertorios vocales, incluyen cantos y llamadas, o sea, se puede diferenciar, los cantos, que son generalmente, largos, fuertes, típicamente emitidos, desde una fecha expuesta, la presunta función es, atraer pareja, o retener incluso, de su territorio, como son los cantos, las llamadas, que son emisiones típicas, generalmente más cortas, simples, que pasan en la interacción social, usualmente, exceptuando, lo anterior ya, de la pariolía, 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 tipo de llamada, puede ser de contacto, de vuelo, de corrajeo, de ruego, y de acoso, o de acrecio, este, vamos a abrir, pero bueno, así, abrimiento, esto es una llamada de ruego, que también, la conocemos bastante, son pechositos, cuando tienen hambre, y fíjense en la, otra característica, de esta, de esta, de esta tapa, de la ave, de la ave, que tiene, posee, lo que le llaman boqueras, en el lado de la boca, en la base, que usualmente, son muy coloridas, llamativas, o bastante claras, que resaltan en el fondo escuro, y eso es, diciéndole, padre, es aquí, te va la comida, básicamente, y muchas veces, estos caracteres, se usan también, como diagnóstico, para, en este caso, de un puente, con el sonido, y no llegan, y no dicen, bueno, tiene la boquera, rosada, roja, eso puede ayudar, los patrones, usualmente, llamados, pueden definir, los grupos, también, general, hablando, general, de boquera, generalizada, las torpes de las palomas, por general, hacen un sonido, algo así, como denso, uh, uh, no me conocemos, las palomas, hacen granidos, algunas aves, como los flamencos, los patos, chillidos, como los lores, o los perritos, la cotona, eso lo conocen bastante bien, los cindidos, los trinos, las aves, efectivamente, la acción de ahí, cantoras, sonidos culturales, como los pájaros, o los huevos, y los don Juan, si tenemos algún ejemplo, ahí, no sé, sonidos, no sé si escuchan, si tienen aurífono, mejor todavía, vamos a ponerle, un sonido cultural, bájalo un poco, que va a ser alto, y, 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 realmente, no se escucha, Lando, yo creo que, se escucha la repetición, que tú mismo oyes, pero, si es por el audio del Zoom, no se está escuchando, se lo vamos a mandar, esos audios, vamos a seguir, porque, hay mucho contenido, perdón, perdón, por la, la evidencia técnica, sonido, 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 se le va a compartir, pero bueno, el audio, sonido nada más, que, no he problema, muy bien, hay otro sonido, que no son producidos por la sirentia, que es, o sea, no son sonidos, de bien, como, bien, sino las plumas como ala y la cola, son sonidos también particulares que pueden identificar la especie, de hecho hacen un silbido las tórtolas cuando vuelan bien agudos, alguna de ellas, eso lo vamos a referir más adelante, tenemos por ejemplo el chasquido del pico, el tamborileo, como lo vas a encogir, los tiranidos, los carulidos, los carpinteros, hacen los carpinteros, ellos pican la madera, pero no usualmente para hacerle hoyo a la mata, o bañan, o sea, también lo usan como comunicación, ese tamborero, ese pico teo, entonces, seguimos con la marca de campo, marca de campo son caracteres diagnósticos de distancia, son rasgos que vamos a tomar en cuenta para la identificación, del individuo, de las aves, tenemos por ejemplo, que es lo que más resalta, lo más obvio, al momento de nosotros ver un ave, ya nos ubicamos en el contexto geográfico, ambiental, ya en el aspecto social, tal vez vemos como vuela y todo eso, está sola, está cantando, pero el tamaño, el tamaño de los primeros que uno nota, básicamente, un ave grande, pequeña, usualmente en proporción, en escala, como aves que conocemos bastante, como aves que conocemos bastante, por ejemplo, consumadores, por ejemplo, entonces un ave, el tamaño te dice mucho, la proporción también, la coloración también, el pico, la coloración del pico también, las patas, un color del pico, en ocasiones, así es un ave blanca, solamente Chris Mayer, escucha bajito, vamos a ver, entonces, ¿me escuchan bien? Sí. Voy un poco rápido, voy un poco rápido, porque es que no queremos tenerlo aquí hasta la una de la tarde, y revisa tu conexión a 20 y medio, y puede ser eso, no sé, o si pueden usar un icono terriblemente. Disculpen que la multimedia no se compartió muy bien, pero es interactivo y dinámico, oír, escuchar estos ejemplos. Entonces, nos quedamos que el tamaño, la proporción del cuerpo y la coloración del plumaje son de las cosas que más resaltan en los caracteres de los rasgos. Entonces, bueno, si vemos un ave, bueno, es blanca, ya uno puede, está casi seguro que es una garza, una gaviota, es muy probable. Entonces, ahí ya vamos reduciendo también opciones, ¿no? Y ya vemos, ya podemos coger la guía y decir, bueno, ¿cuál garza es? Yo estoy en un terreno agrícola, ¿qué puede ser? O en un potrero, un ave blanca, así volando, que son muy comunes en la garza ganadera, por ejemplo, ahí ya uno puede reducir. Pero, bueno, lo mejor es para asegurarlo, ver o combinar con otros caracteres. Si le podemos tomar fotos, mejor. Entonces, también, pero dentro de estos, de estos, de estos rasgos, hay variaciones también que pudieran confundirnos. Especialmente cuando somos nuevos en esto. Por ejemplo, hasta los que tienen muchos empecitos también, cogemos lucha. Hay que consultar guía, grabar, tomarle fotos, que se le vean bien hasta los deditos de la pata, para poder lograr una identificación, correcto. Pero, por ejemplo, hay variación de los plumajes de manera interespecífica, o sea, en una nueva especie. Eso puede ser dado a la ontogenia, o sea, a la edad, a la edad de los individuos. Incluye la coloración y otra característica de los plumajes y otra estructura necológica. En el caso de los plumajes, de diferentes colores, o polimorfismo. En el caso de coloración de ojos, el iris puede variar. En la edad también, el adulto puede tener un iris azul, perla, o sea, pero el juvenil no tiene marrón. Para llamar menos la atención, para evitar depredación, usualmente eso es un canuflaje. Entonces, por esa razón, usualmente. Entonces, por ejemplo, en el caso del judío, que tiene un pico bastante chato, plano, los jóvenes no tienen la quilla característica de los adultos. Un caso muy común es la gallina y los gallos. Los gallos tienen las crestas estas que tienen acá, pero cuando ya son adultos, cuando son pollitos, parecen gallinas, a veces es difícil de explicar uno de otro. Entonces, también el sexo. Entramos a guío, precisamente a lo de gallo y a la gallina, que es un motivo sexual. Hay especies que las tienen muy marcadas, difieren el macho y la hembra bastante. Y el estatus reproductivo también puede variar. Este plumaje y todos estos rasgos. Como que se oye como que estoy complicando la cosa, más de la cuenta. Pero simplemente alentando de que esto es imposible. Para eso, está en la guía de campo, también. Muchas veces, para que ustedes vienen en manos, incluye los dos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo, a ver si caigo. Porque se me desahutaron la área positiva. Esta cayó bien. Entonces, un ejemplo de inmortismo sexual clarito. Miren esto. Esto parece dos especies distintas. De hecho, hay zólogos que han descrito una misma especie. La han descrito como dos, por esta equivocación. Eso se hacía más antes. Eso se hacía más antes. Pero, por ejemplo, esto parece dos cosas diferentes. Una es diciendo que no da. El danilo de licencia y prescienden. Felísimo, el monstruo de ahí. El macho a la derecha. Hembra a la izquierda. Pero, aprovechando también en esta ocasión, este escenario. Miren aquí. Ustedes conocen el ave que está arriba. Lo más probable que se vea ahora. Si es que la ven, avísenme. Porque es una área positiva animada. Puede ser que haya problemas de compatibilidad. Porque no se reproduzca bien. Pero ven una tercera, una foto por dos aves. En ella misma. Ahí hay. Ustedes seguro saben cuál es. Más probable. Y, ¿qué pasa? Se parece casi idéntica a la de abajo. Aunque uno pudiera. Uno pudiera. Decía, no, pero espérate. Las silva amarillas no están en el panfleto. ¿Dónde está la silva palmera? Ay, lo dije. Bueno, en el hueco. Aquí está. El nombre debe salir ahí. Pero bueno. Se parecen, pero están en ambientes diferentes. Las silva amarillas de montaña son en el que se va a un lado. Las silva palmera están en la elevación o baja mayormente. En la montaña. Ahí tú puedes decir. Sí, bueno, ya por eso yo no sé. Pero a veces coinciden en algunos lugares. Y ahí es que entonces tenemos que usar estos caracteres. Estos rasgos como el pico. No sé si notan la longitud que difiere bastante. A veces esto se pierde en el campo. No se aprecia tanto. Pero la coloración resalta bastante. El pico de la silva palmera es casi un color de carne. Así que crema, ¿no? Amarillente. Diferente a la silva hembra. Solo con la hembra no se puede confundir cómo se nota ahí. Entonces. Este escenario es un buen ejemplo de implicación. Es una discusión. Que siempre ocurre. Pero bueno. Tenemos la área de campo, lo binoculario ahí. Y tenemos una cámara o lo mejor también. O un celular para grabarlo. Eso, Mark, me voy a hablar de eso mañana. Le voy a dar algo turquillo. Y puedo sacar el máximo a la observación. Entonces, bueno. Hay morfos también. Hablaba de polimorfismo. Anteriormente. Entonces. Esto de variaciones de manera interespecífica. En el colapso. En la coloración del plumaje. O sea. Hay unos que tienen alguna marca algo distinta. Eso puede suceder. Pero se deben también a la extracionalidad. Muchas veces. Por la época del amo. Aquí vienen muchos aves del norte. Que reproducen. Y tienen su plumaje. Máster. Máster. Aquí. Y vienen utilizadas. Por el toquear. Acercación. También. Hay estos. Hay los denominados morfos. A nivel de especie. En específico. como el caso peculiar de la casa roja la garza rojiza tenemos una garza aquí que se supone que roja pero la mayoría o todas no todas ahora sí todas por temor equivocarme pero yo nunca había visto blanca entonces bueno otra gaza más blanca de tanta que haya yo que pensaba que iba a ser fácil que todo es un cacho no sé no bueno pero hay otro hay otros detalles como el pico que nos tomó en cuenta y vamos a mostrar un ejemplo más adelante ya basta de texto tanto un texto ya vamos a entrar a la parte de comparación vamos a ver estamos viendo los colores estamos viendo fotos estamos en el campo donde estábamos ubicados aquí vamos a empezar más o menos el orden que siguió más cuando presentó los grupos principales él habló de adeptos y presentó ejemplos de algunas especies pelecaliformes son las marinas grandes muchas son son pelagicas o sea que viven retirados para adentro para afuera a veces muy difícil y aquí vemos ejemplos como el movie sur su la generación tenemos también el lícano y el diálogo de otro ejemplo de aves marinas de azul a la izquierda voy a señalar con el puntero si no lo logran ver esta es la tijereta que mencionó más también aquí vemos la silueta usualmente son aves así corpulentas y alas bastante largas y delgadas que le ayudan a sentarse en estos ambientes pelagios y bueno ya tenemos también en estos grupos aves al cubo tipo la típico de llorargo son pelecaniformes en alguno de estos como señalaba que era difícil de relacionarlo pero clasificaciones nuevas gracias a la biología molecular los ha relacionado bastante entonces bueno tenemos los grises o los cocos a logramos peleando maniquiera tenemos que son un pariente de la cuchareta también son el mismo grupo la misma familia no son fácil identificar porque solamente tenemos en la isla tenemos poco blanco y poco piel tenemos la cuchareta que es la que se ve al fondo media rosada en el pico bastante ancho y más igual buena que tal vez en nuestra ave más recientemente extinta y para pero vamos a entrar en mucho detalle sobre eso tenemos las garzas arderen y aquí vemos cómo se diferencian de las otras y ojalá siempre la veamos en esta situación porque esa garcita de la derecha está diciendo lo que es por nada más que el pero hay otras eso lo que queremos mostrar entonces aquí tenemos una sensación donde un trabajo ya es especial de gasa un grupo bastante diversos como pueden observar tenemos el famoso carcacra un personaje bastante común pero al lado de ese tenemos otro que no se ve tanto con tantos esquivos y efectivo es el norte antiguo estamos usando los nombres porque los nombres comunes pueden variar eso podría también a veces confusión y alta controversia entre entre el grupo pero en mi el campo se le dice de otra forma y que es el pasado entonces vamos a ese ese nombre no hombre de género pero se fija ya saliendo de lo que es el carcara y el martín aparecen bastante pero vemos que los la colaboración de la proporción del cuerpo ya y son bastante separados tenemos luego la género de greta tiene varias especies nacionistas pero estas son las que pueden ser más confusas aparte de la de la garza rojiza que la que estaba abajo de la que hablaba la famosa garza rojiza que es blanca también la greta cerulia tiene una fase tiene pero no un morro sino que esto es una etapa de su vida que es blanca tiene algunas manchas al vaquiviendo y se va poniendo oscura como ven voy a enseñar algo al puntero están dos es la misma especie y se va la de abajo va a lucir meses como la de arriba pero aquí cuando es juvenil bueno se puede confundir con la tura que era la anterior ahí no tiene la pata expuesta es un problema pero bueno vemos que la en la etapa juvenil de la greta cerulia patas son verdosas también el tipo utilización la base mientras que la de la tura en todos sus imágenes reproducción o reproducción tiene en la base del tipo amarillenta pero vamos a resolver mi interior de la garza rojiza a ver si lo resolvemos la greta rupesa y es la que está derecha es otra garza blanca más pero patas negras pero el tipo es el detalle el cuerpo bastante robusto pero a veces ahí no apreciamos esos detalles el árbitat también son los cuerpos de agua salobre o salines bastante someras pero bueno que nos dice entonces que una garza rojiza entre tanta garza blanca la base del tipo de color como rosado no sé si lo notas acá y ahí son animales bastante vamos a decir como decimos otros manzos bastante se vean acercar así podemos apreciar estos detalles tenemos el aire un grupo también que mencionaba más bastante diverso y bastante complicado qué bueno que no son a 12 todavía pero por ejemplo la gaviota y los chavales vamos a tratar de resumirlo todo en cuatro diapositivas tengan mucha paciencia por favor porque queremos hacer el fascinante grupo porque por eso mismo un grupo bastante difícil complicado ahora porque cogemos porque lo ponemos con el utilidad pero esto es introductorio porque vamos a poner algo tan difícil con algo fácil pero hay ejemplos muy buenos se aplica entonces los caracteres que ya hablamos anteriormente y esto como decíamos un orden bastante amplio pero empezamos para la familia que todavía algunos sistemáticos no se ponen de acuerdo de reconocer este término como otra una familia parte pero por ahora su familia su familia es algo por debajo de la familia un rango interior y entonces tenemos marines en la familia tipo en la su familia tiempo perdón del área y este término entonces bueno que tenemos la mayoría de las especies que vemos y que reproducen en nuestra vista y las adyacentes son términos son una biota rochas raras y estas ecuaciones como la imagen de abajo usan así expertas caraciles la cola usualmente larga casi a la par con la punta de la sala el pico bastante largo en proporción al cuerpo la cabeza y termina en punta recta la parte filosa ahí vengo un ejemplo abajo para sus máximos de la misma dejamos incluso la rueda de la huarencia y una bar y nadie es la gaviota verdadera estos animales no son tan interesados no son tan comunes acá pero pero seguramente vídeo lo que han podido dejar a la la gente entonces y esa diferencia pero cuando vemos ya en la silueta arriba como la gaviota cabecinegras vemos en la de un copa el aspecto además no gusta de las otras realmente son más robustas tiene la cola más corta y se puede ver acá que ni siquiera alcanza la punta del azar queda bien atrás y el pico en realidad todo eso intervina curvado para cristal casi en forma de gancho y tiene un ángulo que se llama gónice bastante pronunciado para que esto no es tan notorio y otra otra cosa en la cresta de la cabeza que es bastante diferente clara pero son más redondiada ahí resolvimos con este grupo creo yo ojalá que podamos el viaje a las salinas ojalá eso está pendiente la parte práctica es importante aquí caemos entonces es el mismo grupo pero tenemos a las estérminas como les decía son más diversas acá tienen más riqueza de especies y cómo entonces diferenciar una de otra vamos a ver un ejemplo esta es una bandada mixta que encontramos pero aquí se señala no sé si se ve bien ojalá lo ven en una pantalla un celular no sé que también se ve en estos detalles una pantalla del indicador excelente si pueden lo pueden ampliar o tomar un screenshot pero ven que hay diferencia en el pico hay pico con la pico y colores no a la base de un color rojizo terminando en negro hay ciertos matices en la parte inferior también algunas son la galleta rosada rosácea digamos por tener este matiz rosado en la parte inferior la otra es grisácea entonces son pistas que nos dan la parte del color del pico para identificar también la proyección la proporción de la cola y alas cómo se proyectan las a la cola pasada las puntas de las alas hay especies que tienen la función mucho más pronunciada en este caso de la rosada la palomita en comparación a sus otros a su relacionado de la cola mucho más corta y no sobre no sobrepasan mucho y bueno aquí viene un grupo bastante interesante parte diversos y los de cabezas tenemos los planieros grandes vamos a salir de esto porque no son reconocibles bastante tenemos lo que es la violita o sancudo esto aparte de que luce muy diferente también ellas ellas no esperan que tú llegues donde ellas son muy territoriales y hacen siempre un móvil entonces bueno tenemos los playeros de la familia cara de un detalle a nivel familiar que por ejemplo en caso hay dos playeros del mismo género aunque uno es menos común pero tal vez no es tan común porque no se ha registrado tanto que se confunde pero fíjense la silueta vamos a darle valor a las formas nos siguiendo con esto la forma que tiene mucho un cuello largo el otro es bastante rechoncho el nombre casi la cabeza casi pegada de la onda y los hábitats tenemos una especie de la izquierda que es la ciudad de dominica que no habita mucha cúdicola por lo general casi siempre en la que el pisco a tarola casi siempre está en las playas al lugar del salobre o salino aquí vemos dos especies bastante común en nuestra vida estudio las salinas y son de los pocos playeros que se producen en la vista porque la mayoría son especies mediatorias de esto vamos a hablarle pero ahí sí hay muchas especies que sólo vienen aquí a pasar el invierno otras vienen a reproducirse en el mes de tinovera y luego se retiran lo hacen al revés pero son son menos entonces bueno tenemos que estos playeros tienen a la cabeza proporcionalmente grandes y tipo relativamente cortes usualmente tienen malgas negras así como los collares del pueblo esto es para que tengamos en cuenta los collaritos de ellos hay un accesorio hay uno que lo tiene completo otro incompleto algunos tienen dos estos tienen uno y así es el pico se fijan que es bastante diferente de este más grueso ellos se le llaman así en el europeo pidió blogger y este es el nivel que es más blanquitos más claro seguimos a bueno en un tercero que migratorio que no es bastante frecuente no se siente complicando la cosa pero yo creo que ahí se ve bastante diferente a nosotros también tienen un solo collar completo pero tienen las patas diferentes fíjense que las otras son patatas y por la base fíjense también que tiene ese mismo color si se puede visualizar así si hacemos la práctica vamos a ir con un telescopio esperamos a la distancia ahí podemos confirmarlo carácter usan hipermáticos entonces bueno ahora entramos ya dejamos los que eran los playeritos carácteres ahora estamos los playeritos colopácidos específicamente el género también el más problemático son aves pequeñas alguna mediana de tono grisáceo pálido cuando viene aquí un día de cabeza pequeña y pico relativamente largo 20 aquellos son cabeza bastante ancha grande y pico relativamente corto y ya estamos separando por familia entonces hay docenas de especies casi idénticas entonces qué pasó entonces el ataque de los crones cuando uno se llegue y se encuentra esa situación uno no le da ganas de volverse y más si está solidario pero no lo quiero desanimar porque es muy interesante cuando uno de verdad característica ya no quiere seguir y a veces logramos reportes de hecho reporte nuevo para la isla son tan poco conocidos un poco de vida a veces son pasan por alto mucho mucho que pasan por aquí pero no se registran entonces creo que algún científico usó impresora 3d y que fue esta copia entonces la cabeza con mucho dolor pero en jaqueña ya en serio no es tan difícil como se le dejó en serio vamos mejor en un trato y aquí aquí pero que vea y saber para una especie nada más por aquí viene el chat por favor me siento como robot ya a ver si ven que es decir si son dos veces si es una y si la conoce mejor todavía no yo te voy que bueno dos diferentes y fíjense que están en el mismo ambiente y tienen tamaño muy similar pero logran ver logran apreciar algún detalle que pueden diferenciarlo que es lo que ustedes creen que lo hace diferente porque a lo mejor ustedes creen que es un gancho que puede diferenciarlo yo veo que el que está más a la izquierda tiene la cabeza más oscura y como más pegada del cuello y tiene un collarito blanco mientras que el de atrás bueno tiene el cuello como un poquito más largo y todo lo que sería como el pecho tiene es más blanco o sea como la parte blanca no sé del viento es mucho más grande que el primero ahí viste en el punto vale exactamente es más por eso pero a veces es un problema lo de las proporciones porque lo que estamos viendo en una foto un frame en el viento no tenemos idea de la proporción al animal y el animal está en movimiento la derecha realmente está con el cuello extendido porque está forrajeando y cogiendo en ese momento pero ahí si se puede confundir un poco por esto de la proporción al cuello pero si es más por la coloración y la pata míralo ahí Jasmin las patas de la izquierda como pueden ver son como amarillentas verdosas vamos a mostrar otro ejemplo tenemos el de la derecha y se invirtieron perdón pero el de la derecha a este caribe y fusila ahí se ve lo que dice leida que el guanyi lo como que la garganta blanca es mucho más como más blanco y tiene esa super sigue como decía francia las cejas ahí está aquí hay más blanco más como el resto pero estás a veces como no se monta mucho en el campo depende pero si están uno de otros en todo lo que no es tan tan difícil decirlo así pero difiere un poco de nosotros ahí vemos que tiene el hombro bastante negro en la parte de la ala la cobertera la aluna todo esto lo tiene bastante oscuro mientras que el resto del plumaje es blanco siempre le llamamos rayero también el blanquito el blanquito pero ya que tenemos al lado entonces ese es el mismo lo que pasa es que este tiene otro plumaje el mismo que también sale pero de otro plumaje ese llegó temprano en la temporada en la ocasión llegó como en mayo por ahí todavía tenía su plumaje inusial fíjense que parecen dos cosas distintas ahora cuando ya ustedes están acostumbrados a ver la especie o sea el morfo o sea la forma el plumaje más común es el de invierno aquí ya ven el tamaño que es más grandecito que los otros y ven el comportamiento que está en la audiencia y ya sabemos ya vamos a ver la guía de reproducción así mismo otro por ejemplo medianos se llama grandecito pero no menos difícil son los tringas o sea de dos patas amarillas tenemos acá tenemos bastante amarillenta anaranjada tenemos este es el pata amarillas menor y el patas amarillas mayor a la derecha en el medio hay un colado pero también lo ponemos de manera comparativa porque es del género caliente es de estos de hecho pero tiene las patas bastante largas casi se conoce con el pata amarilla menor pero la coloración de las patas luego que es distinta la elpi la forma del pito señal ven que los patas amarillas tienen un pico bastante recto de hecho curvado ligeramente hacia arriba en la parte distal terminal mientras que la calidez y mantojos el playero zancudo tiene la pata larga tiene entonces el pico va descendiendo un poco va doblando hacia abajo hacia la punta y tiene entonces esa ceja bastante blanca y es más pequeña como ven el problema el problema a veces para los otros los 30 pero ahí lo vemos bastante cerca es que sabe quién y quién por la mano hay otros caracteres como la localización que se puede usar a favor y no es que sea más oscuro es el mayor patanaria mayor es que está cambiando el trumaje de reproducción a izquierda entonces va a lucir más parecido todavía a la izquierda a patanaria menor pero esto es mejor observarlo como inoculares no sé si estoy complicando mucho porque ya estamos saliendo de este grupo no sé si es más interesante más también pero por ejemplo hay dos tringas más tringa luego pata amarilla tringa solitaria y tringa semipalmata solitaria de izquierda que como su nombre lo dice es solitario eso tiene nada más lo va a ver uno solo y usualmente el cuerpo de agua dulce tanto que los otros son de agua salobre o salada ya ahí te lo va a separar hay dos los carácteres y bueno y el alivlanco como su nombre lo indica se ve la secundaria la base de la primaria y secundaria se ve de la blanca como si una ventanita con doble la sala es el tipo es lo fácil y tenemos el actitis actitis maculario playero manchado playero manchado pero la población que nos visita actualmente carece de manchaco porque tiene su pluma de invierno y tiene su pluma de reproducción pregúntale el pulmón perdón sí ok la colaboración del pulmón es bueno es un cambio yo no sé mucho de fisiología de hecho yo soy estudiante todavía estamos dando esa fisiología animal pero algo hormonal creo básicamente tal vez la compañía de exceso si la red la puedan ratificar esto pero es ya cuando ya han reproducido hay cambios en el reloj en el ciclo circadiano de las aves hay un cambio fisiológico y ya hacen un work de eso no le hablamos mucho no detallamos mucho pero la pluma hay una muda entonces ya mudan algunas saben mudan parcialmente otras mudan de manera completa que de hecho se quedan sin poder volar entonces eso eso varía en el grupo pero básicamente eso cuando ya reproducen ya su condición física ya ha cambiado ya lograron su objetivo ya la temporada ha cambiado incluye fisiológicamente el de la ave una de las plumas porque en el periodo de la reproducción obviamente estas plumas se desgastan bastante la de corrajean mucho se expone mucho y necesita entonces un nuevo plumaje para viajar esa larga distancia que muchos de sus galleros de hecho no lo dije inicialmente pero muchas de estas aves anidan en la tinta de la ártica o sea que imagínense desde el ártico hasta Sudamérica hace una parada por aquí pero necesitan que la pluma tenga buenas condiciones por eso también hacen esa muda y también se pone mucho a la depredación así que plumaje menos llamativo mejor todavía lo de llamativo lo dejan para la reproducción allá para el mejor ambiente entonces bueno aquí tenemos entonces el aquí tíquese pues puede parecer a otro cuando no tienen no sé si se respondió preguntas pero cualquier cosa de manera modesta tal vez aquí entonces vemos que comportamiento ese pájaro tiene un swing como decimos los dominicanos miren el swing que tiene eso no lo tienen los otros cualquiera cree que es dominicano pero bueno él también del norte del victorio norte pero si lo ven sin esa manchita el valenciano saltó los otros que habíamos mencionado antes si él hizo eso que casi siempre lo hace eso es el 80 el 90% de la vez lo va haciendo eso no está aquí ese es el marquita inmaculare o playero no está tenemos otros playeros bastante distintivos también más por su colaboración pero también por su comportamiento este es el miradata de los playeros ahora sí es una palabra muy conocida por nosotros este playero siempre va en grupo a las orillas mirando piedrecitas dicen de hecho mirapiedras o rayero chuto y miras de hecho revuelve todo lo que hay objetos poco grandes por eso sabemos que son mayores y entramos a otro grupo que son las rapaces más que había hecho una introducción pero para el color de hecho el palco para la aceptación para ver la salida y los demás porque los palcos se cree que está más envalentado a los a los de hecho y se cree bueno se piensa por la evidencia molecular y al final tiene algo de sentido de no ser que a ese de no ser nada de no ser guiante que mata la oveja eso parece una cosa mira pero bueno no vamos a entrar en esos detalles de empleo que no dominamos suficiente entonces que tenemos aquí bueno tenemos los géneros que se encuentran en la vista tal vez se me escapa alguno que sea vagante o sea que sea migratorio raro pero que se ve muy poco pero son las especies de tapaces que van a mostrar tapaces diurnas de abajo hacia arriba en el tamaño podemos ver el palco que hablaba de lo que hablaba mal que son los halcones verdaderos palcos hay una imagen una silueta está el calco peregrino bastante famoso por ser el animal más rápido del mundo y esa silueta yo estoy mostrando la silueta porque esto dice mucho del comportamiento de la forma de vida de las especies y usualmente lo que uno ve cuando uno está en el campo esos animales se remontan remontan y uno está viendo una silueta casi nunca ve detalles puede ser con binocular y voy a buscar pero vamos a poner un poco vamos a poner un chismado en la 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 que 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 género o que especie entonces tenemos el más pequeño que tiene no tan lazadas bastante largas y delgadas puntiagudas esto es una máquina de velocidad esto está hecho para corajear el lugar de el lugar de el lugar de 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 el lugar el lugar de el lugar de el lugar de el lugar de esa topil está merced de esta entonces ellos sorprenden de repente van volando tan rápido y ya con el talón porque no necesariamente con la posibilidad de la 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 m en cambio sea contrario a lo cual lo que está siempre en una antena como una habitación inicial también porque también son fiela y le clavan pero tiene esta morfología bastante diferente no se nota el previo de una diferencia en proporción la cola mucho más ancha más redondeada más corta las alas más cortas y la cola mucho más larga desproporcionalmente más larga que las alas entonces esto se da la facilidad de dejar este animal bastante bien maniobrar dentro del bosque cuando se hablaba de la cola y por la importancia de la cola por ejemplo de sustentación para los tartineros como una tercera pata la usan muchas aves la usan para esto que les digo para maniobrar la dirección y ahí entonces tenemos otra máquina adaptada para cazar pero en la espresura del costo pero no usualmente no son tan tan veloces son más carnavitos se pechan medio bajito eso va a variar la especie ahí tenemos el famoso guaragua y el gargón nuestro querido de la vida americana española que es una especie más amenazada de la axi vamos a dar un ejemplo de guaragua de cómo luce un guaragua si vemos con vinoculares por lo menos se puede ver estas marcas y la cora roja que es muy particular y bueno tenemos el pandión por la de águila pescadora que notan también las alas bien largas pero ambos esto como esto como una gran pescadora y sobre la superficie del mar del cuerpo de agua interior y por último tenemos la capantes o laura es un tipo de buitre del nuevo mundo se cree que esto está más empantado a la cigüeña y lo que vamos a ver siempre está silueta pero con las primarias y secundarias y terciarias y más de vuelo como una transparencia es algo así como marrón claro y la forma de vuelo que casi nunca le vea se sobra otro carácter siempre está con las alas ahí fijas y cuando si lo vemos de frente es raro porque siempre lo ven en el se ve con la forma de V también la sala la tiene un poquito elevada de manera agrícua y seguimos vamos ya avanzando estamos bien avanzando en el orden taxonómico tenemos los pájaros huevos solamente puse las imágenes de estas 4 o 5 especies pero aquí entre ellos si los de arriba son los más grandes los de arriba son el 20 la famosa cuba para muchos de nosotros y el pájaro bobo que lo vemos bastante en zonas urbanas ahí no estamos dando diferencia lamentablemente se puede conseguir alguna de un perfil pero el pico es característico la forma del pico es más largo en el pájaro bobo es el longirosis por eso es un hombre de depósitos longirosis o sea el rostro largo vemos aquí el cursor y tiene esta piel desnuda sobre el ojo el pecho quizás este es el posicio de un genótipa o bobo o tacó más común sin embargo vemos la diferencia con una cuba tiene un pecho rojizo así como canela temada el pico más corto y curvado eso es lo que no se le dejan acercar esto puede identificar bastante bien entonces avanzamos con lo que son las palomas las tórtolas la familia columbina que además hizo una introducción tenemos cuatro géneros que son género zenaida género patagiona que son las palomas y género zenaida que son las palomas pérdicos que son terrestres y de la gloria como son las palomas patagiona entonces entre las tres zenaida aquí vemos la ciudad ya estamos poniendo más fotos ahora estamos saliendo de la parte textual pero nos sustentamos con el texto para las características más importantes en caso de que de que se me pase o que lleguen a verla pero ven que la cazada de la asiática o en blanca como otro nombre indica tiene el ala tiene una franja blanca bastante notoria en el ala las coberteras del ala desde el hombro hasta la secundaria y esa especie es bastante distintiva allá hasta el vuelo se reconoce fácil y ya no sabe qué es la vida el hecho es común de la señora ahora tiene la cola más corta esto es podemos hacer analogía de la cortorra que te digo alguien ya sabe la anticipación de ellos en la cola que es más larga que es una ruta y la cortorra con la cola más corta o sea un cuadrado la otra especie muy conocida que es muy común en la ciudad como la de blanca es más común pero esta la aurita no la vamos a ver aquí es muy difícil se vea como decía está siempre en el cerro montaña pero la vamos a reconocer básicamente por eso por la cola y por si acaso la cola si algún cazador le tiró la madre en la cola y se fue bola como decimos nosotros y se fue ahí entonces y usted no le puede auxiliar para identificarla bueno ahí tenemos otro carácter que es la secundaria las juntas distales de la secundaria la secundaria hay algo con dirita que se ve en la primaria pero esto tiene blanco no tanto como la de blanca solamente la junta y cosa que no tiene el cenario de la otra una también la vocalización es algo distinta yo vocaliza mucho las cortes de palomas uno tiene la vida tiene notas más graves el otro más aguda pero en esta proximidad mientras que la de blanca si no la pueden ver pero escuchan un sonido así como de paloma de tórpola usualmente el canto es posible y acelerado con más de 10 minutos mientras que nosotros tienen 3 cuando no se explica este complejo bastante las rioenas decíamos que son las palomas aquí las subestres la geotrigo con tres especies también palomas pernices columbina que se han liberado y han ocupado están en un estado semidimplicado todavía no sabemos si están en palices establecidas pero es una especie de competencia de basura también pero no vamos a entrar en ese detalle hoy para el de mañana tenemos aquí la parola perdices son tres especies como mencionaba hay dos que se parecen muchísimo que son las dos de abajo el primo de justicia el perdiz grande es la más grande con un lugar su nombre difiere de la partida colorada de la que le sigue a la derecha por básicamente la línea blanca debajo del ojo bastante ancha y bien bien plancha y claramente aquí en la montana aquí en la montana la partida colorada esta línea es más delgada y tiene guinies como de una como parda ahí se nota la partida es mucho más blancusca bisácea en la partida grande los hábitos también difieren más tarde pero bueno si no 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 la hembra es totalmente diferente en la industria es muy diferente parece más una escenaida en coloración entonces como no va a confundir con una de por el ambiente siempre están no son las especies que por la general son especialistas del suelo y están casi siempre debajo del bosque de los autobusques donde usualmente no habitan las otras especies de columbinos en el escenario perdón que pase rápido pero si no lo quiero marear y la de arriba bueno la estelar perdizcas cobran porque ya decía sobre las perdizcas cobran pues la parte frontal de la cabeza blanca y no hay mucho que decir solamente apreciado llamar que mencionó a su intervención que son del personas son activas y bueno tenemos otro leígito aquí que son los capriculipos o chotacabra o chotacabra como les llamamos son especies que usualmente están en el suelo y se creía que en Europa una leyenda que chupaban amamantaban de las cabras por eso tienen chotacabra pero tenemos especies acá que usualmente no habitan en el suelo sino que son especies de bosque aquí tenemos cinco especies pero una que introduciste es perdón migratoria las otras cuatro son activas residentes lo de ya endémica que es el capriculipos hermano que es el inalgua tenemos esta imagen lo que intenta ilustrar es tener de sí todo en una zona de visita tenemos de la mucha especie de yuna que haga la isla estas son de las pocas pero todas se pueden encontrar en el mismo escenario todas se ven es un bosque maduro de transición pero típico en la zona rural hay siempre potrero cerca entonces ahí hay un encontrón marcado se da esta situación que tenemos con todas las especies en un escenario así como no conquiste interesante eso que son de las pocas especies en una que hay como siempre suben este interrogante como no compiten bueno recuerdan entonces se puede hacer entonces se puede usar la analogía que usamos con la rapaz se puede usar en este caso me atrevería a decir eso no es nada publicado pero es evidente que este es el de bebé no se lo ha escuchado de la ciudad este como el palo que corajean en áreas abiertas siempre de vuelos rápidos a veces un poco rápido y ahí lo tenemos ahí ya sabemos que en este por su tanto el primero y por está en área abierta ya sabemos que ahora entre nosotros esta especie es el antirio jamaicensi que conocele como bruja o más grande bastante grande y ruidosa cuando quiere es bastante rara pero porque la rita ha sido bastante hermana pero cuando encontramos un ponte como este bueno a veces la podemos ver en la guía de pero nunca fuera de ella siempre pudiera irse de cosas pero siempre se está porque son muchas veces carabajos gigantes interesantísimo bueno para pasar rápido está en el estrato cuando hablaba hace rato del sustrato y extrato de borrajeo de las especies aquí tenemos una verticalización precisa una estratificación de abajo hacia arriba vemos que desde el suelo en el sotobosque hay una especie pequeña que también tiene una morfología parecida a la cíntica a las puertas anchas redondeadas y colas largas que le sirve para maniobrar en la despresura de este sotobosque eso ahí no hay que entre además y ese pajarito ahí que se forrajean y la diferencia de este entonces tenemos aquí tanguá los donjuan y también carabinense la nueva especie de género de los copos que forrajean un poco hacia la copa de los árboles están ahí entre la cima de la copa y la copa pero estos son observaciones preliminares no publicadas así que esperemos que alguien se anime y bueno tenemos también los zumbadores muy conocidos en la vida tres géneros tres especies en tres géneros diferentes es muy muy común observar el bastante común el zumbadurcito quien no ha visto el zumbadurcito que la mayoría lo conocemos no sé dentro de todos los dominicanos lo conocemos pero son los más pequeños a veces se confunden con bolillas o mejor también no algo pero yo puse una imagen ahí que no dice mucho es una palma para ellos hablando de mata disculpen los botánicos no echan de baña no sé que hay gente interesada en pero ustedes ven algo por favor lo pueden señalar en qué parte en qué parte si hay un ave ahí en qué parte está el puntito que está en la punta de la palma de la palma la espiga la espiga ¿verdad dices? sí ya me descubrieron ya me descubrieron ya ahí exactamente ahí yo lo pongo así porque a veces puede ser que se confunde porque uno no aprecia el tamaño a veces en el campo y cuando hay condiciones así que están a los lados y todo hay mucha vegetación pero el comportamiento de esta vecita es interesante porque es la más chiquita y una de las más rullosa siempre se oye y tú un cambio que dónde está la persona y dónde está y a ella le gusta exponerse en una fecha así para hacer su cambio es una costumbre de esta vez que al mundo de su identificación para que muchas veces cuando veamos un sonido usted no vea una palma la espiga o una pánica seca de cualquier lado usualmente en la palma superior ahí está entonces eso nos ayuda a la identificación aquí la vemos ya por fin de cerca para irme un poco tipo relativamente corto y la cola termina remediada a diferencia de nuestros invadores pues la llama que es endémica pero es una especie que usualmente está en una zona montañosa tipo de cosas también que puede ser que se digan con nosotros pero si tenemos en cuenta son las especies que son animales que se dejan acercar si podemos ver con los loculares esta coloración ya podemos confirmar su identidad también la cola la forma la cola es ampliada como se nota acá entonces si ven las rectrices más hacia el extremo las el borde son más largas se van acortando hacia el centro la rectrice número uno como decía Francis y ahí ahí se nota claramente eso está en silueta de lejos tú lo veis ya no eso es el de los otros este es el de los terceros el tercero de los centímetros y por algo bastante curvado hacia abajo y la cola violeta así como violeta es una cúntula bellísima es un individuo joven macho lo presento porque están en la transición de como una hembra y un macho entonces el pecho del macho una hembra y una gris ya va escribiendo esta coloración una gris una brusca ya cuando macho cuando macho bastante diferente lo que no lo ve así en el equipo lo que no lo ve volando eso no hay que en el detalle se va a ver si no la sabe más rápida que hay pero cuando lo vemos posado se vean acercar y podemos ver estos lugares sus caracteres seguimos con aves también pequeñitas interesantes que son los todos la familia es exclusiva del caribe de las piñas mayores específicamente cada isla tenemos cuatro piñas mayores cada isla tiene sus peces pero no tenemos dos pero la belleza española son aves pequeñas de 11 a 12 centímetros parecidas a un tamaño de los jugadores pero son rechonchas a diferencia de aquellas son rechonchas cabezonas sin cuello con la cabeza que casi reposa los hombros prácticamente el pico usualmente se pechan con un ángulo aproximado de 45 grados hacia arriba eso es el típico de ellos también sirve en la naturaleza que lo pueden conocer se escucha extraño a tal vez necesite un sorbo de agua disculpa pero ustedes me avisan cuando quieran quejense cuando ustedes quieran la pausa porque yo puedo seguir sin problema ya no falta mucho algunos 15 solamente menudo así que podemos seguir si quieren me escuchan ahí bien mejor Nelson y damos esta característica general como a modo introductorio para el grupo ok que son dos especies nada más ahí están una frente a la otra a veces se consiguen se encuentran coinciden en el mismo ambiente en el mismo hábito en la elevación cabe mencionar que uno de ellos pero vamos a mencionar que ahora usualmente se segregan espacialmente por la elevación uno de ellos en la parte más alta de la isla en la zona montañosa mientras que el otro las tierras bajan ahí como que podemos decir de modo que evita competencia no tal vez por eso tenemos dos toros que nos compitan uno el barranco ahí todo su cura todos ambos son un barranco ahí nomados así pero se verá también otro nombre otra especie el nombre porque edifican a Miran hace su madriguera y sus nidos en barrancos en la tierra en corte de la carretera y todo el espacio verde entonces este es más visible actualmente más común de más amplia distribución y más visible siempre a la orilla de los caminos pero es menos activa o sea esa es la personalidad de esta especie ahí ya uno va ya se va revelando que viene la identidad que uno va poniendo esa pista si no logra ver detalles de lejos déjame acercarme a ver ah está moviendo un chico hasta está sonando porque yo hace muchos llamados de notas cortas no tiene un repertorio vocal ni amplio por eso se cree que ya se hace un sonido con la sala para compensar esta falta de sonido por la sirena entonces es un sonido bastante característico que le dicen en Cuba Pedro Herrero o Pedro Herrera a la especie de alianza para que pareciera que que se expegne un gas o algo un pedo con esa razón por el sonido de la forma que suena esto es bastante característico entonces esta tiene otra manita otra manita como decimos lo dominicano habita la vegetación densa más activa todavía para el colo está en un espacio más confinado pero mucho más activo más rápido tiene llamadas regulares con varias notas es más carimático en ese sentido es más vocal tiene dos llamadas diferentes dos cantos diferentes y una suena casi como un chivito como un berreo uno está en una loma de esa oye tú y ahí no cree ahí ya uno no puede identificar el pecho mientras son casi inmaculados como se ven aquí son blancos mientras que en estos son un poquito más embarrados de amarillo rosado esto es otro carácter y la parte malar como hablaba Francis en la elaboración de la cabeza la sabe es un contraste entre la amarilla verde y lo que es la garganta roja que todos la tienen todos tienen esta configuración esta configuración esta distribución pero sin embargo fíjense acá que en el francolín no hay esa división no hay un contraste esto es bastante esto ayuda bastante el campo no hemos dado cuenta de eso es bastante y decisivo a la hora de identificar el ojo también otro carácter es azuloso claro perlado o algo así mientras que este marrón oscuro en el sur pero a veces como decimos como sabemos alguien no se apresa y esto es intentaron hablar no se escucha bien se continúan o están pidiendo pausa bueno ya estamos saliendo se escucha bien me sé que fue que alguien encendió su micrófono muy bien entonces entramos a lo que son los los pases uniformes son las aves cantoras ya hablamos de todas las otras familias de otro orden de las familias pero las aves cantoras son las más evolucionadas las que más vemos las cifras todo lo que es cifras aquí el dominicano le llaman todo de tamaño mediano tipo gorrión cifras entonces bueno que hace un cuervo ahí entre las cifras son del mismo orden aparte son de las de las pacifras más grandes y se dice también que entre los más inteligentes no se ha mostrado mucha evidencia y bueno tenemos dos córbitos dos cuervos en la isla que son endémicos a veces hay disputas por el otro pero no vamos a entrar en esa discusión por el cabo tenemos el cuervos de los náparos que es el cuervo de pollo blanco para la izquierda el cuervo y el cabo aunque en algunos lugares le llaman el cabo pero también eso no se recuerdo porque es un pájaro oscuro totalmente negro el pico a cola vamos a mostrarles una imagen abajo de cómo luce si no podemos ver los detalles porque el ojo es rojo las proporciones del cuerpo son diferentes a la de acá como ven aquí el pico más largo la vocalización también es muy distinta esto suena como un pavo el cuervo suena como un pavo en el ave ya se aclaró y de ahí si notaron algo que no es negro es tan es realmente la base el color de la base abajo el ave posada así naturalmente no se le nota esa coloración sino cuando está expuesta a la brisa por eso lo hace a propósito creemos eso no se sabe bien pero cuando va al viento se nota claramente que tiene plumas blancas las plumas del cuello de la cabeza son blancos la base así que ahí se expone y eso ya también ayuda a la identificación el caos no tiene esa condición ese carácter y ahí resolvemos la identificación de las especies pero de nuevo el llamado muy diferente el caos solamente hace ese sonido su nombre ha hecho por el sonido que puede decir caos 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 repetitivos no 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 tenemos tenemos familias que son idénicas aparte de la cifra planta no no hablo mucho de ello porque ya muchos las conocemos sabes que es un género monotípico solo una especie en la familia esa familia es única solamente está la misma pero también tenemos otras y otras familias que son que son que son que son clínicos antes eran la familia traútil pero se elevaron por evidencia molecular recientemente se notó y por muchos muchos factores también por por comportamientos son diferentes sus pacientes del continente entonces este este linaje de de sigua es muy distintivo muy distinto a los que están en el corriente tomaron su camino evolutivo aparte entonces tenemos aquí como resultado varias especies de estas familias en el pericópico en el caro de los chifríes 4 2 no sabemos ya cuál es pero lo conocen bastante en la ciudad y está en nuestro chichet de alevi chichet de la camiseta de alevi y bueno se distinguen por estas marcas de más el verdoso estas tres las dos de abajo son de la familia técnico y son bastante parecidas en esta desconfiguración de colores por eso presento solo la cabeza de abajo que son la cilita con verde también de la familia género distinto y el otro género nominal de la familia esa es la configuración que vamos a ver casi siempre la coloración de dos a cabeza se busca y tiene marcas en el caso de segunda coli verde tenemos solo un anillo que no está completo pero tiene marcas negras blanca de ese anillo sabemos ya que es la cilita coli o liga 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 entonces tenemos la cilita liga blanca que parece más cuatro ojos eso lo voy a comparar con la coli verde y la liga liga son más similar en tamaño a veces la vemos un de hecho cerca de de otra pero ahí te dice bastante bien por la forma de la cabeza y como su nombre indica tiene también una banda blanca bastante larga anunciada y 4 en la espécie más grande todavía y ahí están elevaciones bajas y la parte alta es calibrado ahí también aunque 4 ojo puede subir allá eso podemos encontrar el tamaño que no se ve aquí perdón pero ya bastante diferente una cigüita y la vocalización también bueno tenemos un ejemplo de variación ocasional yo creo que también va con relación a la pregunta que dijo que hizo jazmín y bueno aquí por ejemplo es un caso que vemos muy comúnmente en nuestra área de estudio que las salinas son parte de la colonia especie de la colonia de aves marinas que estamos de monitorear que la damos seguimiento y esta es la especie de charraga o la biotica que se pueden observar en varias de su imagen interesante porque en una misma temporada uno ve evaluaciones este es un hábito reproductivo el siguiente transitivo ya está pasando a los de su imagen no reproductiva como la carga y muy probable que esta había sido una pareja con su tibia un volantón ya como se le conoce a los tibia que aquí se aprecia cuando la corona no es tan negra el tipo es negro y viene jaspeado en la espalda en el manto cosa que no tienen los adultos en ninguna fase y reproductivo o no reproductivo siempre soy la impuesta o brisa pero nunca con manchas eso es todo si queremos aviso ahí hay todavía no gracias 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 vecina esto es el final de esta presentación de este módulo el módulo 2 gracias por estar ahí por mantenerse y viendo hasta el final gracias gracias Lando vamos a ver si tienen algunas preguntas mientras tanto yo quisiera referirme a la pregunta que hizo Yasmin que me parece súper interesante yo no sé si está regulado por la glándula tiroides y también por las hormonas sexuales la glándula tiroides lo hace por medio de una señal que le muestra del cráneo y es la que activa el funcionamiento de otras glándulas entonces hay experimentos muy interesantes que cuando uno inyecta tiroxina que es la hormona una de las hormonas que secreta la tiroides se aumenta la velocidad de la muda de las lomas sin embargo cuando uno estirpa la tiroides del animal se puede detener por completo la muda o se hace muchísimo más lenta también cabe destacar que la muda implica algunas diferencias en el comportamiento del animal y lo induce incluso al estrés fisiológico porque tener mayor energía para mantenerse caliente porque tiene menos plumas y también para buscar sus alimentos también se ven en la dificultad de buscar más alimento por lo tanto esto lo induce a este tipo de estrés en que necesita más calorías y tiene más dificultad para conseguirlo y también conlleva algunas adaptaciones en el comportamiento porque se ponen más tímidas algunas también otra cosa interesante es que algunas aves rapaces que dependen casi totalmente del vuelo para buscar su alimento la muda es tanta que es casi imperceptible para poder mantenerse volando y buscando el alimento ya hay otras aves como las rayas creo que estas no dependen tanto del vuelo para esto o tienen otras alternativas para buscar su alimento y si pueden hacer mudas complejas espero que esto haya dado más información y gracias por la pregunta me escucha sobre parásitos tienes alguna información me escucha si hay como que se recorta a veces entre aves y tienes información sobre aves migratorias sea si han registrado estos parásitos en ellas claro si no tengo los papers a mano pero Steve Plata el autor del libro de la guía de aves de la rata el de hecho ha hecho trabajos sobre estos parásitos usualmente los paseriformes de norteamérica que pasan invierno aquí traen mucho consigo en las patas en el caso en el caso de las patas y en las plumas también pero a veces crean malformación o sea las patas las arrugas se les hinchan yo he podido apreciar eso pero no tengo así de que decirle qué filo qué género que familia de orden de los parásitos no tengo idea pero era muy bien a eso le encantan los antropodos no sé que le gusta ah de avilar también ah bueno si la mosca esa el díptera la gusarola como le llaman exactamente la gusarola la famosa gusarola que hay en el control dominicano se dice que el pájaro que no vuela el día de San Juan se lo come la gusarola que son moscas que depositan son larvas de mosca que le ponen los huevos en la piel a las crías que hay usualmente las crías cuando en etapa bien temprana hay una piel directa entonces empiezan se le entran y están comiéndola un tipo de miasis de parasitivo eso más o menos si es interno porque es intradérmico más o menos oído así estos parásitos en carpinteros también como dice Andrea son como piojos pero yo te puedo compartir esa información esos papers vamos que dan ánimo para preguntas ustedes quieren ir ya a las 12 pero sé que hay hambre pero una otra preguntita que no esté a nuestro alcance relacionado con historia natural morpología o lo que se le ocurra vamos a ver si podemos responder indicador esto acaba por hoy pero mañana le vamos a enviar un programa también mañana la mañana también de 9 a 12 muy bien pero todo como que un buen timing justo el tiempo pensaba que se iba a atender a las 12 y media el entusiasmo mío me decía esto va a llegar hasta la 1 ¿cuánto aguantarán? ¿cuál ha sido la vez más difícil para ustedes como experta en el área de identificar? bueno yo trate de hacer énfasis en los playeros no sé si viste a modo de broma que los playeros los playeros calibri por ejemplo son muy muy difícil a veces a veces hay una diferencia sutil de la orientación del pico de la punta del pico si está curvado hacia abajo en la punta o no o si es más largo eso es un reto realmente son entonces cuando no tenemos nada en la mano a veces hasta con foto a veces pero en ese grupo está es el dolor de cabeza se rompecabezas el grupo de los playeritos sí sí jazmín de hecho bueno no específicamente de la isla se produjo un cierre que no sé si está disponible todavía en el museo de historia natural se produce en los cantos de la agravación en los cantos de las aves de la isla pero Mac mañana en su intervención no va a hablar de estas herramientas no va a poder fuentes de donde conseguir información como esa porque hay buen punto a veces que tú tratas es bueno uno tener es contar con eso y ir aprendiendo a veces se usa también para atraerla tú le pones la grabación aunque eso puede molestar un poco pero si no se hacen excesos está bien porque total uno va a dejarle más ventaja de estudiarla que le detaja pero si se hace éticamente tú puedes reproducir el llamado de esta especie y puedes tal vez atraerla más cerca de ti fuera de la vegetación por eso es bueno usar esta herramienta los llamados los cantos las grabaciones y también para los no es que tú lo vas a poner en el vehículo o vas a poner los audífonos y vas a estar escuchando los pajaritos pero si te interesa es bueno es bueno irse familiarizando con los amigos con los cantos hay una página que el Mike va a compartir y se llama Maxino Canto lo voy a escribir aquí voy a dar un spoiler porque así ya tienen un tocor que te ahí está escrito no sé si está correcto correctamente ese es el nombre de la página y ahí están claro especies de la isla hay las acciones de todo una parte de todo ups sorry a lo que viene privado por alguna razón ahí va se llama un cambio sí sí a leyda también exacto hemos hemos hecho reportes de presente por cierto ahora con este mal tiempo que ha habido un desfile de tormentas en el en el atlántico ahora se han originado hay mucha actividad ahí ha habido hasta cinco y seis tormentas ahora mismo sucede que cuando hay esos fenómenos así que entran a la parte del Golfo de México muchas veces desvían migración ruta migratoria de especies que actualmente no pasa por aquí sino que siguen todo el continente por el mismo de Panamá o toda Centroamérica nos van conectando con ese canal terrestre pero o cerca de la Bahía más cerca del Golfo no necesariamente se detienen en el Caliber pero cuando entran estos mal tiempos por ahí desvían esa ruta y sucede que tenemos especies interesantes a veces en ocasiones nunca antes recortadas para la Bahía dado que no es su ruta usual son muy raras y eso sucede realmente cuando hay más tiempo ahí uno sale al campo después día después obviamente si está todo tarde ya y ahí uno se puede encontrar los que hay especies raras poco usuales para el territorio y si se han publicado se han publicado reportes vamos vamos asegurarnos de que esos papers estén incluidos también en el material al final se han publicado reportes de especies nuevo reporte para la isla como algunos playeros y alguna pacífico es fascinante fascinante eso saber que uno está viendo algo que no se ha reportado a la isla no se ha no se ha no se ha de foto de evidencia y publicarlo es una contribución que se hace porque se entiende los patrones de cómo pueden colonizar las aves que nunca tuvieran en territorio también el mal tiempo como influye la dinámica migratoria de las aves son aportes son útiles parece que ya nuestros participantes quieren ir a comer yo le dije que vamos aquí a talaguna si yo quiero pero bueno no se puede usar señores para palar si no hay más preguntas entonces daríamos por concluido este taller esperamos que le guste dime si quieres decir algo no más nada gracias por la paciencia por el interés sí sí ¿qué pasó? no eso mismo adelante por el interés y la paciencia realmente esperemos que se se motive más por las aves creo que de los estudiantes que conozco compañeros míos algunos cuatro o cinco se pueden sacar que les gustan las aves que yo sé que les gusten que yo recuerde pero ojalá ojalá ese entusiasmo lamentablemente no se está impartiendo como materia optativa la mitología pero ya tenemos varios varias autoridades aquí con maestría ya que pueden darlas Andrea Ojalá muy bien nos vemos mañana chicos entonces recuerden que les vamos a enviar el link del Zoom nuevamente el día de hoy con el programa de las actividades que tendremos mañana mañana como dijo Itzel vamos a contar con la participación de Andrea Tomé así que espero verlos a todos por allá y también les voy a requerir a los que no llenaron el formulario de aplicación que por favor me envíen su nombre completo pues los que estén en ambos días del taller les vamos a dar una certificación así que muchas por estar aquí que bueno que les gustó y nos vemos mañana esta mañana mañana